hola fotopielers aquí rafa el bardo bienvenidos a otra masterclass y es que hoy aprenderemos composición traer las de composición para fotógrafos de paisaje con fran nieto fran bienvenido a la show de fotopiels hola un placer estar con vosotros después de tanto tiempo viendo en youtube por fin estoy aquí al lado del gran rafa por dios qué cosas tiene la vida esto de conocer tanta gente la fotografía la verdad que une mucho a la gente al final es que parece que te conozco de toda la vida y realmente es que hemos hablado otra vez por whatsapp pero de tanto verte en youtube al final acabas teniendo una idea muy muy próxima de las personas y acabas con gente de mucho cariño si es lo bonito de la fotografía la gente que conoces no las aventuras que vives las fotos que haces es realmente un mundo apasionante un mundo que nunca paras de aprender cosas nuevas por ejemplo para la gente que no te conoces o que mucha gente te conoce pero para los que no te conocen quién es fran nieto a qué te dedicas cuéntanos un poco de historia pues intento ser fotógrafo en los ratos libres y aprender todo lo que puedo soy un fotógrafo que se dedica fundamentalmente a la naturaleza o mucha macro y hago bastante paisaje nocturna retrato apenas hago lo que más me gusta es andar por el monte caminando y si veo que hay buena luz y que hay algo interesante pues quito la cámara y si no hay buena luz y llueve y hay que seguir pues me lo paso muy bien paseando ante todo soy alguien que disfruta mucho en el campo y también de escribir no porque no sé cuántos libros ha escrito ya libros ha escrito unos cuantos pero bueno de fotografía técnica tengo cuatro el primero fue de fotografía macro el segundo de composición el tercero de revelado y edición y este último de paisaje precisamente hay algunos más en idea pero después tengo otros libros como salmones de la cornisa cantábrica conocer ferrol bueno en total he participado en 12 o 14 libros quizá pero así de técnica por los que me conoce todo el mundo son estos cuatro genial 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 y hoy hoy que vamos a aprender pero vamos a pasarlo bien aprender está muy sobrevalorado lo de aprender lo importante es pasarlo bien cuando te lo pasas bien haciendo fotos el resto crece importancia el consejo pásatelo bien haciendo fotos y el resto si te lo estás pasando bien estás en el sitio correcto da igual la luz da igual todo si la compañía es bueno y te lo pasas bien porque muchas veces la gente se ofusca mucho en aprender a utilizar la cámara aprender a utilizar foto pills que es un poquito difícil y yo siempre digo lo mismo olvidados de foto pills pensate en la foto y te va a disfrutar y plantearte un objetivo y cuando tengas el objetivo luego a esa foto y empatéis a planificar la foto no al revés no intentes dominar la cosa la técnica sin tener un un objetivo no una meta un sueño si yo creo que en general nosotros tenemos una serie de etapas como como individuos hay la etapa de los tres añitos más o menos que tenemos aquella fase del por qué seguramente algunos de los padres que nos estén escuchando estarán ahora con esa fase del por qué por qué por qué y cuando llegas más o menos a un poquito más tarde como no estamos estimulando esa curiosidad dejamos de detenerla la curiosidad es algo que en general la mayor parte de la gente deja de desarrollar a lo largo de su edad adulta no nos preguntamos el por qué de las cosas y entonces en general suele ser más finalista como hago esto y nos olvidamos otra pregunta importante también para que cuando tienes una necesidad y dices a mí me gustaría y tú lo ves lo estás diciendo tú a mí me gustaría que el sol estuviera allí para que pues para que las luces estuvieran por aquí para que estas zonas verdes de aquí tuvieran unas sombras que me dieran este volumen esta textura para que y una vez que tienes esta necesidad buscas el cómo pero si lo haces al revés al final acabas con un montón de revoltijos en la cabeza te ves 50 tutoriales que en realidad están cada uno diseminado por cada lado y no tienes un concepto claro de lo que necesita realmente de lo que tú necesitas de lo que quieres contar y acabas un poco contando lo que han contado ya los demás y buscando pues en revelado por ejemplo te buscas 50 trucos de revelado pero en realidad no sabe revelar estás aplicando recetas que mañana cambia la moda y no sirven para nada porque esto va por modas como todo claro es un paso desde la teoría que tú te creas tu propio modo de ver el mundo y de plasmarlo en la fotografía no como la clase que vas a dar hoy no sobre composición para fotografía paisaje que realmente es la base para empezar a jugar para crear imágenes realmente que transmitan lo que tú quieres que transmitan si te apetece vamos directos al cuando quieras en realidad en en paisaje hay dos cosas importantes uno es la luz y la otra es la composición si la luz es buena y la composición es buena da igual que fotografías una playita un cartilado un bote da igual va a ser interesante si la luz no es buena da igual lo que fotografías también si no es buena me refiero no a que sea una puesta de sol maravillosa sino que sea adecuada lo quieres transmitir igual a mejor luz que puedes buscar para tu para tu sitio pues es la luz de mediodía veremos algún ejemplo pues te parece como me reñiste porque tengo demasiadas fotos yo siempre tengo miedo a quedarme corto cuando tú me digas yo comparto pantalla pues cuando quieras perfecto ahora te veo a ti no veo la presentación todavía ahí la tienes me parece no ahora comparto ahí la tenemos 30 segundos funcionaba muy bien porque vale con esto de las nuevas tecnologías de las presentaciones online nunca se sabe siempre da mucho miedo cuando hacemos esto de compartir el escritor y siempre da mucho mucho miedo bueno para mí la composición es un lenguaje es la forma en la que expresas el mensaje que tú quieres transmitir y como todo lenguaje pues tiene una serie de normas que le vamos a hacer no queda otra en cualquier idioma pues necesita saber cuál es su estructura fundamental y una de las partes importantes y que tanto nos dieron la lata pues en educación primaria es la gramática la gramática en lengua castellana por ejemplo son las sílabas los que es un sustantivo que es un adjetivo cómo se enlazan entre ellos que pinta y el verbo todas estas cosas son las que nos permiten hilar las frases y en composición pues pasa exactamente lo mismo los elementos compositivos los más básicos son el punto el punto para mí equivale a una letra una letra te puede permitir transmitir la unidad básica de comunicación y un punto pues como en este caso pues esta gaviota que anda por ahí nos puede dar también una sensación del tamaño que tiene esta olita que fue un buen temporal un punto puede ser más grande aquí tenemos una ermita que es mucho más grande que una gaviota evidentemente pero en la composición es una pequeña zona aislada que llama la atención para mí eso es un punto en otros libros dicen que tiene que tener una superficie más pequeñita pero para mí soy muy práctico y un punto es una superficie aislada que llama la atención dentro de la composición en este caso además está reforzada porque está muy cerca del centro Fran, perdona que te interrumpa, pulsa el botón de ocultar y así veremos la imagen Ah, perdón Aquí directamente Ya se fue Y ahora pincho aquí y un ratito se irán las otras, vale Vemos el ratón, si tú quieres señalar cosas con el ratón lo vemos Ah, estupendo Vale, mejor, así es más claro Aquí pues es un punto más gordo pero te das cuenta que todos los elementos que tenemos aquí basculan en el centro de esta iglesia tan chula que tenemos aquí en el sur de Galicia Aquí tenemos un punto gordo y aquí ¿qué estamos viendo? Una piedra, creo que estamos viéndola todos, ¿no? Una piedra pero en realidad piedras hay unas cuantas porque hay una que destaca muchísimo más que el resto Pues por sus características, por la forma que tiene, por dónde está situada, por qué está enfocada Entonces, a pesar de que puede haber muchos puntos en la fotografía tenemos que llamar la atención sobre aquellos que realmente son el sujeto de nuestra composición Cuando los puntos se mueven aparecen las líneas Y las líneas para mí son el elemento más importante de una imagen Hay muchos elementos compositivos pero si las líneas funcionan bien y te llevan de un lado a otro Siguiendo un recorrido que tú vas dejando es un poco como las miguitas de garbancito que te permitían volver En esta fotografía, por ejemplo, tenemos este interior, esta columna y la vidriera Los elementos compositivos son las zonas de luz O subes de la vidriera y acabas en la parte superior de la columna y bajas O vas al revés, empiezas por la columna y acabas en la vidriera Pero has visto todo lo que te interesa Nadie se pone a buscar información en las zonas más oscuras En la parte de arriba, en la parte de la izquierda No buscas información en general en las sombras Y líneas las podemos formar de muchas maneras Hay líneas que son reales en la fotografía Pues en este caso las líneas de estos contenedores Que hacen converger y que te van llevando Y a veces también con lana conseguimos que haga chispitas Y que son muy interesantes también Podemos tener líneas como en este caso Las líneas de los pinos que nos llevan en una determinada dirección Y por otro lado estamos reforzando Estamos añadiendo otra capa Que son las líneas que crean los rayos de sol Al filtrarse a través de la niebla En una imagen normalmente vamos añadiendo Cuando una imagen es interesante Normalmente hay varios niveles de interpretación Que se van apilando varias capas Más y más contenido Aquí por ejemplo los elementos Vamos teniendo varias cosas El sol es un punto que aparece allá al fondo Estas matas de aquí de algas del primer plano También las podemos equiparar a puntos Son dos puntos verdes que llaman poderosamente la atención Y estas dunitas de arena son líneas horizontales Que van haciéndose más y más pequeñas Lo cual te da una idea de distancia, de ritmo Que van llevándote de un lado a otro de la composición Cuando tenemos elementos muy claritos en imagen Casi siempre van a llamarnos la atención En una fotografía normal Donde predominan los tonos medios Y las sombras no son muy altas Lo que más le va a llamar la atención al ojo Casi siempre van a ser las luces más altas En una cascada por ejemplo Vamos recorriendo el riachuelito El río, lo que sea, de un lado a otro Esto es un problema cuando estamos fotografiando Cielos en un bosque por ejemplo Y se nos queman las partes de arriba Porque el ojo va a intentar encontrar información En la zona que realmente no la tiene En la zona quemada Por eso en muchas ocasiones Hacemos HDRs y estas cosas Cuando la línea ya se cierra sobre sí misma Aparecen las formas Formas que son reconocibles Aquí tenemos por ejemplo Este rectángulo Y la torre de Siena a su vez Pues también es otra forma muy definida Y podemos hacer composiciones Basadas puramente en formas Aquí tenemos Pues la puerta es un rectángulo Dentro de la puerta Hay otro rectángulo que además nos comunica con el exterior Y si te das cuenta Toda la parte de abajo son más rectángulos Que también se repiten por la pared Pero además la pared en sí misma Todas las piedras juntas forman un triángulo Vamos formando más y más capas Aquí lo que llama la atención por ejemplo Es de inmediato Cuando reconoces una forma Pasa a ser el elemento principal de la composición Porque tendemos a ser muy vagos Aquí están las teorías de la gestal Que estudiamos todos en bachiller Y una de ellas era la forma Los elementos tendemos a agruparlos En una forma reconocible Aunque no haya elementos intermedios Tendemos a cerrarla Pero si ya está tal cual Si no tenías que inventarte nada Aquí vemos un círculo Y además Una gran cantidad De la imagen En la parte de arriba Que está haciendo pues una especie De recorrido visual muy parecido Esta parte de aquí Esto también es otra curva Que está reforzando la otra Y las líneas también rectas Como estoy utilizando Un angular muy salvaje También se curvan Aquí lo notamos más todavía Está curvado Estamos reforzando Esa idea de curvatura Aquí tenemos otra foto también Que está basada puramente en geometría Es un rectángulo En el Museo de Arte Contemporáneo De Barcelona Que yo no sé si era parte De una exposición Si es parte de La ingeniería del arquitecto Ahí había una escoba No sé si formaba parte De la obra o no Estaba ahí metida O si era No sé qué era exactamente De verdad A veces en los museos De arte moderno Me extraña mucho Tenemos un rectángulo Que es la propia El propio entrante en la pared Pero ese entrante Tiene un triángulo Que forma la luz arriba Otro triángulo Que forma la luz abajo En el suelo Tenemos un montón de cuadraditos Todos juntos Forman un triángulo Todos geometría Y suenan funcionar Bastante bien Aquí también tenemos Una forma claramente Reconocible Que es pues la del guía Que teníamos En este viaje Y con una linternita Pues lo iluminas Y le das un carácter Pues muy diferente A lo que es La estética del lugar Es una Una antigua fortaleza Derruida A la hora de interpretar Las fotografías Las formas Y las líneas Nos clara Nos varía claramente La percepción En este caso Tenemos aquí Un globo De estos Que tenemos Con los niños Que están Con gases De estos Que vuelan Por ahí Y dejan Pues un montón De residuos No os recomiendo Comprarlos Y lo único Que he hecho En esta fotografía Es girarla En el ordenador Es una simetría Derecha e izquierda Y como podéis ver Es que no funciona igual Te puede gustar una O te puede gustar La otra Pero os pediría Que a partir de ahora Os fijaréis En la dirección Que siguen Vuestros ojos Ahora vuestro ojo Va a un sitio Que me imagino Que en la mayor parte De los casos Se hace a la moto Esta moto Está saliendo del agua Y en esta también Pero salen de forma diferente Y ese horizonte Inclinado En una panorámica Más inclinada En un plano holandés Forma una línea Claramente definida Una línea diagonal Las líneas diagonales Son mucho más dinámicas Que las verticales Y que las horizontales Las horizontales Transmiten sensación De más serenidad De esto está Bien asentado Las verticales Tienden a ser Más inestables Y luego tenemos Las líneas diagonales Que comparten Un poquito de cada una Son a medio camino Y por último Están las líneas curvas Que son las más interesantes En fotografía y de paisaje Porque son sinuosas Te permiten ir Parándote En determinadas zonas Y no progresas Tan rápido Como en una línea recta Siempre que veáis Algo curvo Por ahí Conviene que lo sigáis Vamos a ver Algunos ejemplos Aquí tenemos Este arbolito Que se comporta Como líneas Y además La luz Aporta textura Pero son todo Líneas Definidas Y en el fondo Pues tenemos Las formas De las montañas Aquí tenemos Una cascadita Que veis que Destaca de inmediato La parte más clara De la composición Y a su lado Pues tenemos Un arbolito Que en este caso Es un punto gordo Teoría del punto gordo Algunos le podrían llamar Forma esto Pero yo prefiero Reservarlo de forma A conceptos geométricos Más definidos Un círculo Una elipse Un triángulo Aunque sean irregulares Un poliedro regular Pero que sean Más geométricos Una forma tan orgánica Como un árbol Para mí en general Casi siempre lo considero Un punto Pero bueno Esto es una manía mía Aquí tenemos Otro punto gordo Que destaca claramente Que es ese árbol otoñal Es lo único Que tiene esos tonos En la imagen Entonces destaca mucho Y en la parte de abajo Otra cosa Que también destaca mucho Son estas formas del agua Que está en movimiento Líneas La carretera Bueno Esta pista Esta senda Dentro del parque Nos lleva de un lado a otro Esta persona Tiene un determinado tamaño Al fondo hay otra persona Ya más perdida en la niebla Que nos da una sensación De tamaño De lo lejos Que está la persona Y por último Los arbolitos verticales El propio perro También forma parte De esta línea horizontal Que nos lleva de un lado a otro El movimiento que tiene También intenta transmitir algo Y aquí volvemos a lo mismo Estos derechos Son un punto Un punto gordo Y tenemos una serie De elementos horizontales Que nos van llevando A través de este bosque En Tenerife La parte de la urisilva De un bosque muy bonito Y llega un momento Que se nos acaba el camino Y no tenemos a dónde ir Estos árboles Que cierran por arriba Esto es una composición cerrada Te mantiene dentro de la fotografía Hay otras composiciones Que son abiertas Y que te sacan de la imagen Cuando una imagen es abierta Y te saca de la imagen Si estás haciendo una exposición O estás maquetando un libro Un libro conviene Que en la misma dirección En la que sales de la fotografía Coloques la siguiente Son cosas Que siempre es interesante Tener en cuenta Aquí tenemos A otra vez a estas personas Que están dando Esta idea de tamaño El sol Que vuelve a ser un punto Y la forma Rendeada Sinuosa De estas montañas Que nos dan Esa sensación Más orgánica Más natural En la naturaleza En general Hay muy pocas líneas rectas puras Eso es más abundante En las cosas De las personas Y volvemos Otra vez a los Dime Perdón, una pregunta ¿Conviene siempre Crear imágenes Que mantienen El espectador en la imagen? No ¿Se tienen que evitar Estos puntos de fuga? No Si quieres que se saque Si quieres que recorra Toda la imagen Y que se salga De un lado y otro Que puedes ir De un lado a otro Recorriendo la escena Y cuando ya no tienes A dónde ir Salirte Y hay imágenes Que convienen En esta por ejemplo Te sales En esta No sé si lo veis Pero para mí Esta roca Tiene una forma Es una pareidolia Parece un poco Una persona Un cabezón ahí Con la nariz Y la boquita Mirando hacia el sol ¿No? Y se crea una línea visual Entre el punto del sol Y donde Yo intuyo Que estaría los ojos Estos son cosas mías Que a veces No las ve nadie más Pero hay una línea visual A veces las líneas No son Como en este caso El horizonte Que está reforzado Por otra ola Crea dos líneas horizontales Que marcan mucho Un eje horizontal Y en este caso Pues vas de un lado a otro Y se te acaba la fotografía Y lo ideal sería Que en la parte izquierda De la fotografía Hubiera otra Si yo estuviera maquetando Un libro o una revista Pondría algo ahí Entonces te permite ir De una fotografía a otra Una foto que te saca Conviene que te lleve A otro sitio Eso es lo importante Y otra cosa importante Aparte de las líneas Y que forma parte fundamental De la gramática Es el color Cuando hablamos de color Nos viene a la mente Pues el círculo cromático Que andábamos dibujando También en nuestros años De estudio Yo lo llevaba muy mal Porque siempre se me acaba La tempra Y no conseguía igualar Aquí teníamos Armonías de color Colores cálidos Colores fríos Los colores cálidos Son los que nos recuerdan Un poco La peristoria La hoguera La sensación del fuego Los colores rojos Y naranjas Y podemos utilizar Solo ese tipo de tonos En un amanecer Donde el cielo Normalmente se va a poner Con esos tonos Entre el rosa Y naranja O el rojo Dependiendo un poco De la cantidad de polvo Que haya en suspensión Y en este caso Pues las dunas También reflejan Esos colores Y tenemos Prácticamente una foto Casi monocromática Que es una foto Cromáticamente Muy parecida a esta En el otro abundaban Los naranjas En este abundaban Un poco más Los tonos rojizos Tanto en los brillos Como en la catedral Que tiene una caliza También así muy anaranjada Es la catedral de Oviedo Aquí estamos añadiendo Un poquito de color A la paleta Tenemos tonos Anaranjados Tonos rojizos Y estamos añadiendo Tonos verdes Los tonos verdes Están ahí a medio camino Entre los tonos fríos Y los tonos cálidos Son un poco Un poco ni tú ni yo Aquí sería Pues la amplitud Que tiene La imagen No hay Ni rojos intensos Ni estamos yéndonos Ya a azules Un poco Podríamos intuir Que la niebla Sí que podría ser Un poco azul Pero digamos Que la niebla Es un poco Espacio negativo Y dentro de lo que es El contenido Pues no lo incluí En general Nos gustan bastante Las imágenes Donde Incluimos un color Y su complementario Es decir Que están separados 180 grados En el círculo cromático Nos suelen gustar mucho Las fotografías Donde abundan Los tonos naranjas Y los tonos azules Suelen ser Visualmente muy atractivas El azul Crea una perspectiva atmosférica Cuando nosotros estamos En un paisaje A medida que nos alejamos De lo que tenemos cerca La propia atmósfera El vapor El vapor de agua Que contiene la atmósfera Va debilitando La nitidez del paisaje Y lo va llevando Hacia tonos Que suelen variar Entre el cian Y el azul Entonces Nosotros Esto es algo Biológico Sabemos que algo Que tiene menos definición Y que está Más alejado Es más azulado Esto lo empezó A explotar muy bien Pues en el medievo Pues Leonardo Empezó con la técnica Del esfumato A difuminar los contornos Y luego lo llevaron Muy adelante También los En el siglo XIX Ya se estudió mucho más Y se aplicó mucho más Monet por ejemplo Pizarro Lo estudiaron mucho En este caso Lo que estoy utilizando Para resaltar esta piedra Es un flash Con un difusor grande Y un gel rojo Bueno Anaranjado Un CTO Entonces El primer plano Lo estoy Añadiendo naranja Y el fondo Es la luz natural Es luz azulada Yo equilibro en cámara Para el primer plano Y el resto me sale Todavía más azulado De lo que es Entonces Me da una sensación De De espacio De separación De más separación De la que en realidad hay Entonces Irán los colores Y esto lo aprovechamos mucho En la hora azul Justamente Es lo que andamos buscando Cuando fotografiamos edificios Los naranjas De las lámparas Con los azules Que tenemos en el cielo Últimamente Con esto de los leds Se nos está acabando La buena vida Los fotógrafos Porque son Bastante feos Los leds En general Antes teníamos Las lámparas Aquellas verdosillas Que también eran horribles De vapor de mercurio También podemos tener Dos tipos De círculos cromáticos Que es importante Porque a veces La gente Pues se lía Con estas cosas Básicamente Trabajamos Con dos círculos cromáticos Con dos teorías Del color La que está basada En rojo Verde Y azul Que es la de nuestros monitores Y nuestras cámaras En las cuales Los colores primarios Son el rojo El verde Y el azul Aquí El magenta Sería el complementario Del verde Pero hay otro círculo cromático Que es el de Goet Que bueno No estaba tan cercano A la visión humana Tal y como la conocemos Hoy en día Pero se basa En la percepción Goet era un individuo Bueno, sabéis Que era escritor La parte científica Es menos conocida Por aquel entonces Y nos situamos Un poquito En época romanticista El señor Que sabía de todo Por aquel entonces Y que había escrito de todo Era el señor Newton Y Newton había establecido Una teoría De la luz Una teoría de la luz Que los románticos Pues a ver Que las cosas sean así Porque son así Por Dios A ver Esto tiene que tener Un algo un poco especial Entonces este hombre Empezó a hacer experimentos Y se dio cuenta Que los colores En función de Una manzana En función de si ponías Luz roja Luz azul O luz violeta Pues se veía distinta Las sombras se veían distintas Entonces dijo Bueno Lo de la luz Vale Pasamos un prisma Y aquí pasa Una determinadas cosas Pero la percepción humana Es importante Newton tiene razón La luz es la que es Pero nosotros La vemos De una determinada manera Y entonces Creo este círculo Que se basa En los colores Rojo Amarillo Y azul Y que Ha sido utilizado Profusamente En toda la historia De la fotografía En toda la historia De la pintura Y que es la que Utilizan la gente Para maquillarse Casi todos los maquilladores Utilizan estos complementarios Entonces Está tan arraigado En nuestra cultura visual Que la mayor parte De las fotografías Van a funcionar También bien Si el complementario Del rojo Es el verde Por ejemplo Un acebo Podemos encontrar De esta forma Que el verde Podemos entender Que el complementario Es el magenta O el rojo En cualquier caso El magenta En realidad Es que lleva un poquito De rojo También Bueno un poco La mitad de rojo Aquí tenemos Otra composición Que se basa Pues en Todo Una masa de color Blanco Que llama poderosamente La atención Toda esa agua Y esta gente Que pinta aquí Y los colores Que tenemos Pues son colores primarios Tenemos ahí Naranjas Rojos Que están opuestos Pues a los tonos del agua Que están En esa gama Entre el Cian y el azul Estas fotos Funcionan muy bien Suelen funcionar muy bien Aquí tenemos otra imagen Un tajinaste En hora azul Tenemos el rojo El azul Y el verde También Es Una triada de colores Están separados Equidistantemente Si esperamos un poquito Y entramos ya En la zona Donde empieza la contaminación De abajo De los pueblos De Estos en el Teide Si esperamos un poquito Curiosamente Lo que tenemos es Los mismos tonos primarios Porque claro El rojo y el verde Están ahí El del tajinaste Y el primer plano Están ahí Lo que ha variado Es el cielo Hemos cambiado De la azul Al naranja Pero cromáticamente Es una triada de color Exactamente igual En este caso Para intensificar más Los tonos rojos He cambiado La dominante de color De la linterna Y del flash Que están iluminando Este tajinaste He añadido también Un filtro CTO Y estoy intensificando Esos tonos Los estoy haciendo Más homogéneos Con el fondo Esto se puede hacer En postproducción Pero bueno Yo prefiero hacerlo en el campo A mi me gusta más Aquí tenemos otra imagen Los tonos Aquí son tonos Otra vez Tonos azules Y tonos cálidos Igual que lo que hemos visto En las fotografías anteriores Crema compositivo En cuanto a color Sería el mismo Azules y amarillos ¿Qué pasa si espero un poquito Y en vez de coger esta línea Cojo la línea de los turistas Que es roja? Pues que llama más la atención El tranvía Lo vemos de otra manera Y si ponemos el tranvía Más atrás También lo vemos de otra manera Veis que ahora estamos Ya mezclando muchas cosas Tenemos una masa de color Que está llamándonos la atención Ahí Tenemos esas curvas Que decíamos Que nos permiten ir De un lado a otro Y al fondo Líneas verticales Que son las partes frontales De estas torres Y la propia forma De esta iglesia grande O catedral No recuerdo ahora Si es una catedral Creo que era una iglesia Pero allí es que Vamos como en Roma Te encuentras cada iglesia Que vamos Y cuando ya estás cansado De fotografiar hacia arriba Pues te das la vuelta Hacia el otro lado Sabes que hay una serie De cosas por allí Tenemos las últimas Ya veis ya Los últimos rayitos de sol Que están iluminando Las lumes más altas Esto sucede a veces Las nubes es un tema interesante De hecho es algo Que trato con bastante interés En mi último libro Porque se iluminan En función de la forma Que tengan Y del nombre Que les hayan puesto De las características Que tengan De altura Y de densidad Se pueden iluminar Un poquito antes de la puesta Durante la puesta O después de la puesta Que son las más interesantes Cuando veis nubes De este tipo Es posible Que unos 10 o 15 minutos Después de la puesta Vuelvan a brillar Aunque todo haya pasado Y parece que está todo muy sosgo Es posible que se iluminen Claro, depende de muchos factores Entonces yo sabía Que aquí había otra fotografía Hacia el otro lado Me puse En un sitio Que veis por donde Pasan los coches Pues Un buen rato Estuvieron pitándome Porque había un fotógrafo Allí molestando Pero es que el sitio Era ese ¿Por qué? Porque las curvas Me llevan en la misma dirección Que va el tranvía Y el esquema cromático En este caso Lo baso En los tonos cálidos De todo el tranvía Y los tonos cálidos De los edificios Iluminados por la luz De tungsteno Y por las luces estas De vapor de sodio Y al mismo tiempo Tanto el edificio Como la parte Esta más azulada Del tranvía Tienen esos colores Que están más en los cianes Que justamente Es el tono complementario Y el cian pesa bastante más Que los tonos cálidos Y también lo repetimos un poco En las partes más oscuras Del cielo En los tonos más oscuras Si os dais cuenta Hay un escaparate Ahí que molesta muchísimo A la izquierda Que debería haber ido allí Y decirle al dueño Mira por favor Es que es una foto Muy importante en mi vida Y deberías de apagar el escaparate Pero seguramente No me hiciera caso Esto es de esas cosas Que el sitio Para hacer la foto Era este Pero estorbó el escaparate Hay gente que lo corrige En producción Y yo pues prefiero asumir Que bueno Pues había un escaparate allí Brillante Pero veis que Llama muchísimo la atención Es la parte más brillante De la escena Y se nos va Y hay el ojo Y ahora que os lo he comentado El que no lo haya visto antes Estará molestando Yo lo que quería Es que lo más clarito De la escena Fuera el coche Que viene de frente Con esos focos Que están con un diaframo Bastante cerrado Para que haga esas estrellitas Y no lo he conseguido Porque me está estorbando Porque me está estorbando eso A veces O lo arreglas En postproducción O le echas car Le dices que lo apague También sería otra opción Si yo fuera de National Seguro que podía Iba allí el asesor Y lo podía hacer Hay algunos elementos Que nosotros podemos corregir Y controlar Son el tiempo de exposición Y el diafragma En general Hablamos de ellos Como elementos técnicos Si la foto Tiene que estar clara O oscura Tienes que hacer Una serie de cosas Con tus imágenes Incrementar El histograma Para que llegue A un determinado sitio También tienen Unas consideraciones estéticas Y además son muy importantes Si en la fotografía Hay elementos Que están en movimiento El tiempo de exposición En paisaje es crucial Podemos tener fotografías Donde por ejemplo El agua esté Muy congelada Esto es algo Que no puedes ver A simple vista La capacidad Que tenemos Los humanos Pues está ahí Entre un Depende del libro Que leas Pero entre Entre 20 y 25 fotogramas Por segundo 30 en algunos lados Depende de lo que leas No está muy claro Porque ahí se mezclan Varios conceptos Como está la percepción El cambio de los movimientos Del ojo Los movimientos sacádicos Y depende De lo que De lo que consideren Pues sacan unas cifras U otras Lo que está claro Es que entre 25 y fotogramas Tenemos la sensación De movimiento En una película Por ejemplo No tenemos sensación De espacios vacíos Y cuando fotografías Pues a un milavo O a un 500 agos de segundo Lo que conseguimos Es tener un efecto Muy diferente De hecho Últimamente Estamos viendo Películas Que están grabadas A más fotogramas En formatos digitales Y la sensación Y la sensación Y la sensación que tenemos Es que De realidad Hay un desenfoque De movimiento Que crean Las películas Que están grabadas A 25 o 30 fotogramas Por segundo Al cual Estamos tan acostumbrados Que cuando conseguimos Fotos Para una película Más nítidas Paradójicamente Las vemos artificiales La cultura visual De todo lo que hemos visto Hasta que hacemos Nuestra foto Pesa muchísimo más De lo que nos parece Podemos congelar Las imágenes Y tener estas olas Así pues Prácticamente en suspensión Que quedan A mí me gustan Podemos tener Velocidades intermedias Por ejemplo Un 15 Un 30 Un 60 Depende un poco De la cantidad De agua que haya Y de la altura Desde la que caiga De su energía cinética En realidad Entonces A estas velocidades El agua Lo que va a crear Son líneas Y volvemos a tener líneas Aquí tenemos Un triángulo En la parte de arriba Que es una piedra Tenemos Una serie de líneas Muy orgánicas Que son Pues esta plantita Que está viviendo Ahí de esa humedad Ahí agarrada A no se sabe qué Y al fondo Pues esa cascadita Estoy dentro de la cascadita Y están todas las líneas Ahí Pues dibujándose Y haciendo el fondo Un fondo que De otra forma No tendría mucho Porque le estaba dando Mucho la luz Y si no No había foto Y aquí pues seguimos Con lo mismo Tenemos Nuestro primer plano Y veis que vamos Recorriendo Pues el agua De un lado a otro Aquí Yo procuro Que las estelas De agua Que tengo Dejen Una cierta cantidad De velo Pero que mantenga Una cierta textura Un cierto nivel de textura Y esto Habitualmente Se consigue Con exposiciones En torno A un quinceavo Un octavo Un cuarto de segundo En general Depende siempre Ya digo De la velocidad Del agua La distancia De la que estemos Fotografiando Y también De la focal Cuanto más cerca Cuanto más cerca El agua Va más rápida Tiene mayor velocidad Angular Y yo procuro Trabajar en esas velocidades Es cierto Que si estás muy tarde Y ya nada más Que puedes hacer Una exposición De ocho segundos Pues vale Prefiero hacer Una exposición De ocho segundos Y no subir La sensibilidad Y perder un poco Al adquirir ruido Estos tiempos De exposición A mí son los que me gustan Hay movimiento Pero veis que también Hay algunas partes Que están más estáticas De compromiso Aquí tenemos Un primer plano Que llama mucho la atención Y que también está basado En formas geométricas Veis un triángulo Que forma la piedra Del primer plano Y otro La segunda piedra Y una forma Son todo Mucho triángulo Por ahí ¿Os dais cuenta? No son triángulos Geométricos Pero se pueden Son de borde Redondeados Evidentemente No es un triángulo Como decía Esto no es un edificio Pero todo está basado En triángulos Aquí tenemos Esos tiempos De exposición Que a mí me gustan Donde está rompiendo Todavía mantenemos El primer plano Por ejemplo Esta ola está rompiendo Es una ola grandota Y mantiene esas Esas chirivitas de agua Que están ahí En suspensión Que se ve la forma La ola que está rompiendo Más atrás Todavía mantiene Su estética Pero al mismo tiempo También hay bastante parte Que ya tiene Esa sensación de velo Estas para mí Son las más adecuadas Y aquí volvemos Otra vez a lo mismo El primer plano Está azulado Y el fondo Es anaranjado Donde hay sombras Predomina la dominante azulada Y donde está dando el sol Pues en este caso Una puesta de sol Nubes bajitas Con el sol todavía dándoles Pues aquí Se iluminan justo Con la puesta Podemos ir a tiempos De exposición Más largos De varios segundos 4, 8, 15, 30 segundos Y aquí Aquellas cosas Que no se mueven Tan rápidas Como el agua Empiezan a adquirir Esa sensación De movimiento En este caso Pues un mar de nubes Que están siendo Empujadas Por las Por el viento Por los vientos Que Que predominan En la isla Aquí tenemos También estas formas Curvas Estas líneas verticales De los propios arbolitos Triángulos Casi todos Dais cuenta Que casi todos Son triángulos Y se van repitiendo Son triángulos Muy suavecitos Hay una buena separación Bueno Al menos en mi pantalla No sé cómo se verá En la versión online Porque Se suele comprimir La imagen bastante Pero Hay bastante separación tonal Entre primer plano Plano medio y fondo Cuando estamos En fotografía nocturna Podemos Determinar Con el tiempo De exposición El aspecto Que van a tener Nuestras estrellas Podemos partir De tiempos de exposición Cortitos Un poquito más Aquí vamos A hacer exposiciones La primera Era de 10 minutos Hasta 70 Vamos añadiendo Y la foto Es que está cambiando Bastante Estamos cerrando Cada vez más El círculo Y alrededor De los 20 30 minutos Ya la gestal Ya funciona plenamente Y lo que vemos Básicamente son círculos A partir de este momento Podemos seguir incrementando Y dejarla durante 4 o 5 horas Pero para la percepción Ya es suficiente Estos tiempos de exposición Más cortitos Nos permiten mantener Los colores De las estrellas Que para mí Es muy importante Con 100 ISO 200 ISO Puedes mantener Los tonos Anaranjados Azulados Que tienen las estrellas Amarillos Se te iba a preguntar ¿Qué balance de blanco O se utilizas La dispara En este caso? Depende Si hay contaminación Lumínica o no Cuando hay contaminación Suelo bajar un poquito A los 4.000 4.200 Si no hay contaminación Que en general Es complicado Pues suelo subirla Un poquito más Para la contaminación Suelo bajarla Para corregirlo Aquí tenemos Otra vez Líneas El crucero este Que se comporta Como una línea vertical Es un eje Los molinos del fondo Y la vía láctea Que también hace Una diagonal ahí clarísima Cuando está ya altita En el calendario Sobre todo En los meses de julio Y agosto Ya casi casi está vertical Pero es una línea diagonal Que acaba en una de las esquinas Y aquí volvemos a iluminar En este caso Con una linterna cálida Una LED Lenser cálida Hombre Ahora veo a Antoni Colader en el chat Antoni Saludos Fran Tú lo conociste Antoni En Menorca Lo conocí En el mejor sitio posible Allí al lado del puente Donde conocí Fotopils Vuestra primera foto Creo que fue Donde nació todo Donde nació todo Yo conocí a Antoni Estuvimos allí La verdad que Fue una charla muy agradable Espero repetirla algún día Cuando se pueda Claro, sí A ver si algún día Viene por Galicia Que eso de andar Por las dos foten Está muy bien Para dar envidia Pero en Galicia Hay cosas chulas también Sí, ahora están los foten ahí Dándolo todo Traciando cinco horas De hora dorada Y cosas así Así da gusto Cuarenta carretes Para una puesta de sol Así da gusto Y poder cambiarte De una localización a otra Y que siga la puesta Pues con tiempos de exposición Más prolongados Lo que conseguimos es Tener líneas visuales En partes De nuestro De nuestro encuadre Y esto da dinamismo Si fotografiamos Hacia el este O hacia el oeste Las líneas que trazamos Son líneas Diagonales Dependiendo de la Latitud a la que nos encontremos Estará más alta Más o menos inclinada Hacia el norte Vamos a tener Líneas concéntricas Hacia un lado Pueden ser Cóncavas o convexas Depende de donde lo veas Si lo ves desde arriba Serían cóncavas Y hacia el sur Veríamos líneas En otra dirección En este caso convexas Mirándolo desde arriba Y esto Nos va a cambiar La interpretación Que tenemos De la escena Si son puntos Vemos una cosa Si son líneas Nos atraen muchísimo Más la atención Que si son puntos Es una cuestión De valoración Del ser humano Totalmente Ahora que veía esta imagen Simplemente daré un consejo A la gente que no está viendo Que bueno Utilicéis la realidad Aumentada noche De photopills Para visualizar El patrón De rastro de estrellas Que tenéis Dependiendo de la dirección De disparo Es una Que tenéis ahí En la app Y debéis aprovecharla Si es muy útil La verdad Lo pones allí Y lo ves claramente Donde está Y sobre todo La longitud de las Estelas También que tiene Las dos opciones Tenéis Bueno Photopills está todo Menos las mareas Está todo Todo llegará Guay Que bueno Eso es buena noticia Si de todo llegará Ah es buena noticia Ojalá Ojalá Es una cosa Que es lo único Que echo de menos De verdad En la herramienta Es lo único Que echo de menos Pues aquí tenemos Otra imagen En este caso Es una sensibilidad Muy alta Veis que Con sensibilidades altas Las Aquí se pierde Todo tipo de De textura En las luces Tenemos una cantidad Enorme de estrellitas Ahí tenemos Una vía láctea Que no está en el centro Esto es en diciembre Y esto cambia mucho La percepción Además como estamos Haciendo exposiciones Más cortas Esto solo está Iluminada Por una Pequeña farola Que sale a la izquierda Que es la única farola Que tenía el pueblo Un pueblecito pequeño Pero que da suficiente luz Para iluminar todo esto No hay ningún tipo De iluminación Añadida por el fotógrafo Es la luz disponible Digamos Pero la percepción Que tenemos del cielo Es muy diferente En vez de llamar Tanto la atención El primer plano Nos vamos al cielo Y aquí volvemos a tener Pues un cielo Pues del desierto Y otra vez Estamos fotografiando Podríamos estar fotografiando Hacia el este O hacia el oeste Dependiendo de donde estemos Hemisferio norte Hemisferio sur Nos quedaron las líneas Del norte Hacia un lado Hacia el otro Pero nos va a quedar siempre Cóncava para un lado Y convexa para el otro Hablábamos antes De El tiempo de exposición Tiene su importancia Y el diafragma Aparte de regular La cantidad De luz que llega Pues también Regula La zona nítida Si utilizamos Diafragmas Bastante abiertos Tenemos Muy poquita Profundidad de campo Y los fondos Van a salir Muy borrosos Esto tiene sus ventajas Y como no podía ser Otra manera Pues tiene sus inconvenientes A veces la profundidad de campo No te llega Otras veces te sobra Por eso tenemos Diafragmas De 1.4 De 1.8 De 2 De 16 De 32 Entre todo eso Va a haber alguno Que sea el ideal Para la escena Que quieres fotografiar En otros casos Pues es un poco indiferente Si quieres muchísima Profundidad de campo Y ya tienes suficiente Con 5.6 Pues va a dar un poco igual Que dispares a 8 O a 11 En esos casos El criterio Pues igual Es donde obtienes Mayor nitidez Donde está el punto dulce De esa óptica Siempre vas a tener Que priorizar Un elemento Y apartar el resto Siempre hay una decisión Que es más importante Que el resto Si la profundidad de campo No es vital Pues igual es la calidad De archivo Tener menos Sensibilidad O estar más cerca Del punto dulce Si necesitas más profunda De campo Pues la prioridad Va a ser el diafragma Y si necesitas Una velocidad concreta Porque el agua Te queda bien A un 250 Pues igual el diafragma Pues no puede estar En el punto dulce Tiene que estar en 2.8 Y pierdes un poco De nitidez Bueno Siempre estamos En un equilibrio Que es la parte bonita De la fotografía Y ahí en el medio Pues hay todas Estas posibilidades Que cada una de ellas Pues tendrá Sus detractores Y yo A mí me gusta una Si te gusta la otra Vamos a volver a pasarlas Este sería el más abierto 2.8 4 5.6 A cada uno Le va a gustar Una distinta Aquí tenemos Pues una profundidad de campo Que nos llega prácticamente Del primer plano Hasta el fondo Otra buena tormenta Que tuvimos por aquí Fotografías Que prácticamente No hay primer plano Por lo cual Está todo nítido Si está todo Muy alejado de ti Este está con Pues con 80-200 O sea una focal intermedia Está todo lejos Con lo cual sale Si enfocas una cosa Sale todo nítido Podemos tener todo Razonablemente nítido O optar por todo lo contrario Utilizar Aunque sea paisaje No tiene que estar todo nítido Que parece que todo Tiene que estar a F11 F16 Y a hiperfocales Y cosas de estas Aquí Para el pueblo Que para la cultura Mejor dicho Que hizo Pues este menir Este dolmen Perdón Pues era importante Había varios árboles Que eran importantes Uno de ellos Era el roble Y el otro Pues era el tejo Y pues en este caso Pues estoy resaltando Una parte importante De esa cultura Una adoración Que tenían Hacia Hacia algunos tipos De bosques Y marcando Y marcando ahí un poco Vale Esto lo estoy relacionando Con un pasado Tenemos el presente En primer plano Que si os dais cuenta Es un triángulo Sale de uno de los vértices Los vértices De las fotografías Donde coinciden los lados Las esquinas Digamos De las fotografías Son puntos Muy muy interesantes Y ahí deberíamos De tener Cosas Si salen líneas De ahí Normalmente quedan bien Podemos tener Pues un bosque Como este Que la luz Pues era una luz fuerte De mediodía Que nos está haciendo Atravesar Todas estas ramitas Y adquieren Esta coloración Gracias a esa luz Más fuerte Y estamos consiguiendo Pues una separación Clara entre estas hojitas Del primer plano Y el fondo Gracias a un diafragma Pues bastante abierto Y podemos llevarlo A donde queramos Aquí prácticamente No hay nada nítido Es un 200 A 2.8 Y en APS además Con lo cual Prácticamente La producción de campo Es mínima Tenemos esta galería Que al juntarse Todas las ramitas Evitan que se cuelen Los rayitos De sol Que si no Llamarían demasiado La atención Serían demasiado Claros Fotos Del Guggenheim Posee 50.000 Pero quizá esta Que igual no está tan vista Con 4 gotitas Que en realidad Son el sujeto principal Más que el Guggenheim Vale Una fotografía De paisaje En realidad Casi siempre Yo creo que el 90% De las ocasiones Es un primer plano Interesante Con un fondo bonito El Guggenheim Lo agarres Por donde lo agarres Es un fondo bonito Da igual Lo que hace falta Es encontrar tu primer plano Porque el fondo Es que lo vamos a tener Todos el mismo Será de una esquina Será de la otra Pero el fondo Va a ser el mismo Lo que necesitamos A veces Es encontrar un primer plano Que a nosotros Nos resulta atractivo O crearlo A veces hay que poner Unas piedrecitas O hacer algo Desenfocando Tenemos otra ventaja Aquí estamos Iluminando Pues con iluminación Artificial Con una linterna En este caso Esta azucena marítima Y tenemos Muy poquita Profundidad de campo Las fotos Del fondo Perdón Las estrellas Y la ermita Del fondo Que también está iluminada Con otra linterna Un poco más gorda Hay un barco Por allí paseando Y el faro al fondo Están desenfocadas Y las estrellas desenfocadas Se hacen más grandes Y eso te permite Pues tener un cielo Aunque no tengas Tanta estrella Pues que Que aparezca Más llamativo Y utilizando Diafragmas Más cerrados En algunas situaciones Pues conseguimos Pues estos efectos De estrella Sobre todo Hoy en día Con las cámaras digitales Tienen el problema Del burning Que cuando Se satura Un fotositio Un fotocaptor Pues derrama Parte de De esa información A los fotocaptores De al lado Y tenemos unas formas Quemadas Que en vez de ser redondo El sol Pues aparece como un huevo Unas cosas Feísimas En diapositiva Un sol quemado Era un redondel Y ya estaba Se acababa la historia Pero hoy en día Tienes de todo Entonces cuando cierras El diafragma Pues consigues Pues efectos de estrella Esto nos pasa también De noche A veces es una paradoja Que con una fotografía nocturna Con farolas Y todo esto Pues acabamos igual Fotografiando a F16 Durante varios minutos Para conseguir que las estrellas De las farolitas Eviten que salga tan quemada Que esa sensación sea de muy quemado Y aparte Pues nos hacen a veces Pues estos Flares por ahí Que dan también Un poco de alegría Cuando el sol Se está ocultando Pues tenemos O bien Estrellitas Que últimamente se ven mucho O a veces aparecen también Estos flores Que a mí me parecen Interesantes Aquí es una zona Que se está quemando Se podría corregir Algún HDR Pero yo normalmente Es algo que Necesite Mucha información Si para mí Es importante Esa zona de ahí Pues puede ir a blanco puro Porque Es que va a llamar Mucho la atención Una zona quemada En una imagen Llama poderosamente La atención Si esa zona Corresponde al sol Es que Pues dais cuenta Que se te va ahí el ojo No andas vagando Por ningún lado Se te va a la parte importante Que es la zona Del sol Con esos rayitos Que aparecen por ahí Y otra cosa Que podemos Determinar es Con qué focal Estamos trabajando Casi siempre Asumimos Que en fotografía De paisaje Parece que No te llega nada Si tienes un 12 milímetros Quieres un 10 Si tienes un 10 Te hace falta un 8 Y sí Parece que tenemos Que abarcarlo Absolutamente todo La verdad Es que cuantos más Elementos Y introduzcas En la composición Más difícil Es que estén bien Entre ellos Más Coincidencias Tienen que darse Para que todo Quede en su sitio Esta por ejemplo Está hecha con Con 14 milímetros Volvemos a través Este tipo de exposición Que nos permite Que haya zonas En movimiento Y otras que estén Más congeladitas Esta está con Con la misma focal Es lo mismo Es que estas fotos Es primer plano Una roquita Con estas líneas 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 diagonales Y el horizonte Que es una línea horizontal Y las nubes Que también son líneas horizontales Y las formaciones rocosas Que Pues son formas Intentando que no se solape Las rocas Unas con otras Esperando a que haya La ola adecuada Aquí tenemos Otra línea diagonal Que se cuela entre estas Roquitas Y la línea horizontal Y el fondo Un punto de luz Esta es otra composición abierta Haces una diagonal Por el principio Te vas llevando De un lado a otro Acabas en el sol Y te fuiste No pasa nada Porque sean abiertas Simplemente Son distintas En publicidad Se suelen usar Más las composiciones cerradas Porque te interesa Resaltar algo Con los angulares extremos Los ojos de pez Sobre todo Lo que tenemos Son curvaturas Son Los hay lineales Y no lineales Los angulares más extremos Normalmente Hacen que las líneas Se vuelvan Círculos Que es el caso De estos edificios Y de lo que es Todo el horizonte Excepto las líneas Que atraviesan El eje visu El centro óptico Del objetivo Todas las demás Quedan curvadas Y a mí es un efecto Que aunque Si abusas mucho de él Acaba siendo muy cansino Pero en algunas fotografías Puede ser muy interesante Aquí estamos en oro azul Otra vez azules Y naranjas Y cuando giras un poquito Ya la distorsión Ya es muchísimo más grande Lo que tenemos encima Es una línea recta De un puente Vemos ahí Las estrellitas De las farolas Que se están quemando De una forma un poco Más estética Que si simplemente Fuera un círculo quemado Y esta punta Ahí del edificio este Que va pues Se vuelve más agresivo Ahora de repente Al estar Más en un lado Ves que gana Muchísimo más peso visual En general Las cosas que están Muy cerca De los bordes De la imagen Tienen mucho más Peso visual Que lo que está en el centro Es una cuestión De cómo vemos La fotografía Yo tengo la teoría Que es una cuestión Evolutiva Pero bueno No vamos a profundizar En eso Con angulares así Muy extremos Te permiten pues Abarcar mucho ángulo A veces Como en este caso Esta fotografía Conocida también Del Guggenheim Pues te permite Coger casi todas Las patitas Esto es un 8 milímetros Y en vez de hacer Una panorámica Yo si lo puedo resolver En una sola fotografía Siempre prefiero Y otra vez Iluminada también Con una linterna Para igualar un poco Las luces Y otra vez En la misma composición Cromática Azules y naranjas Que suelen funcionar Siempre, siempre Muy bien A la hora de escoger La hora azul Siempre funciona muy bien O podemos irnos Pues a teleobjetivos Esta es una de las pocas fotografías Que vamos a ver hoy Que no tiene primer plano Eso nos llama Una foto aérea Simplemente Estás ante el paisaje Que te caes ¿No? Esta sensación Pues desde un avión Desde Desde un sitio Muy elevado Donde no tienes A donde agarrarte Estas fotografías Suelen dar Digamos un poco más Una sensación de vértigo Que las otras Pero compositivamente Suelen ser Pues más cansinas Más Bueno Está bien Pero si esto tuviera Un primer plano interesante Y Le daría más profundidad El primer plano Siempre Te permite que haya Una gradación En el camino Que vas recorriendo Desde lo más cercano A lo más alejado Y aquí tenemos Rayitos de estos Que se llaman Dedos de Dios Otra vez Líneas horizontales El horizonte Líneas diagonales Y otra vez Masas de color Y veis que Arriba hay Unas nubes Súper oscuras Que nos están cerrando La composición Esto es un marco En realidad es un marco Casi todas las nubes Más oscuras Y el propio Línea de costa Están cerrando la imagen ¿Y dónde nos está Llevando la atención? Hacia el centro Hacia lo más brillante Que en este caso Casi casi coincide Con el centro De la imagen Las esquinas Son muy importantes Los bordes Son muy importantes Y el centro También es otro punto Muy interesante De la composición Otra fotografía También con teleobjetivo Tenemos líneas verticales Esa masa Y esas curvas sinuosas En el fondo Ves que hay mucho cielo Cielos azulados Que están equilibrando También esas masas Amarillentas Del primer plano Esta también es una fotografía Con teleobjetivo Y hay fotos que Se pueden hacer Con un 500 O con un 600 Hay fotografía de paisaje Para todos Más que La importancia De qué objetivo Estés utilizando Yo le daría Muchísima Más importancia A dónde te pones El punto de vista Aquí tenemos Un campo de amapolas Ahí del sur de Francia Y siempre decimos Que los angulares Pues Magnifican El primer plano Y Pero fíjate En la parte superior De la fotografía Las amapolas Están muy pegaditas Están pegaditas Porque están lejos Lo que en realidad Produce Esa compresión O descompresión De la imagen Es Donde estés tú Y donde esté lo que estés Fotografiando Si fotografío con un teleobjetivo Y nada más Que cojo Esa parte superior Parece que hay muchas más flores Que si estoy con un angular Por ejemplo Esta fotografía Hablábamos antes Un poquito Del Pie de foto Y En esta fotografía Podría decir Las precipitaciones En el sur de Francia Comprometen Los perfumes De Pues de la marca Que tú quieras ponerle Y esta foto Lo ilustraría Y en esta Podríamos decir El incremento De plantación De amapolas Pues Produce Y es lo que está contando ¿Qué estamos diciendo? Un contenido Completamente distinto Simplemente cambiando De punto de vista Estoy fotografiando Algo que está más alejado Y como no quiero fotografiar Algo Que está muy alejado Y que ocupe muy poquito superficie Estoy cambiando de óptica Pero esta sensación Que tenemos En esta imagen De aquí De que la parte del final Tiene más amapolas Que el primer plano Si te das cuenta También está aquí Lo que está más alejado Parece que hay más amapolas Que en el primer plano Simplemente Estoy fotografiando Algo más alejado Cuanto más me alejo De la escena Más compresión hay Es una cuestión De relaciones Entre el primer plano Y el fondo Y esto es algo vital A la hora de poner la cámara ¿Cuál es la sensación Que quiero transmitir? ¿Y cuál es la sensación Que transmite Cada uno de los elementos En relación al resto? Yo puedo recortar Una imagen En postproducción Lo que no puedo Es Pues Si he cortado Una amapola Que le faltaba un trozo En postproducción Hombre la puedo Clonar de otro lado Pero no la voy a recuperar La única forma De que esa amapola Esté en su sitio Esa flor Esté en su sitio Que ese árbol Esté en línea Con otro Es variando El punto de vista De la cámara Es colocándome En su sitio Y esto hay que dedicarle Bastante tiempo Cuando estéis ante un paisaje Por muy exótico que sea Por muy bonito que sea Hay que parar un poco Ralentizar el ritmo cardíaco Ralentizar un poco la cabeza Y ver que tienes Cuáles son los elementos visuales Y pensar En elementos visuales básicos Líneas Puntos Y formas Cómo se relacionan entre ellos Aquí por ejemplo Estamos en una cascadita Que normalmente Siempre las fotografiamos de frente Y cuando las fotografiamos Un poco de lado Cuando nos lo permite Pues suelen ser Diferentes Y tenemos estas curvas En los árboles No son árboles normalitos Están muy curvados Y parece que juegan un poco Esta curvatura ayuda A enfatizar la forma De la cascadita Parece que se aleja Y que se vuelva a acercar Ponernos muy abajo También es muy interesante Magnifica el primer plano Estas fotos Muy desde abajo Veis que son La verdad Diferentes Y como son Más distintas De lo que normalmente vemos Pues Captan un poco más la atención Estas son unas briznas Muy pequeñitas de hierba Que normalmente Pues te pones allí Con el tripo Y acaban todas pisoteadas Pero si no tienes otra cosa Incluso unas hierbitas Te pueden Enfatizar eso Y estas son líneas diagonales De todas estas hojitas Y si te das cuenta El propio río Nos lleva En otra línea diagonal A la parte más clara Otra vez Tenemos ahí Una línea curva Estas líneas curvas Decíamos que son muy interesantes Y tendemos a seguirlas Primer plano Con esas hojitas Y veis como vamos Siguiendo el tronquito Hasta la parte más brillante De la escena Otra vez una escena cerrada Porque el propio árbol Te impide Vas desde el agujerito Del árbol Hasta el otro lado Aquí tenemos Una buena cantidad De superficie De la imagen Que está quemada Y sin embargo La fotografía Pues tampoco Tampoco es que flojee Tiene ahí algunos halos La mayor parte De las fotos Que estáis viendo hoy Son only route Con lo cual No hay clonación Ni nada Estoy hablando Solo de De lo que se hace En el campo La edición Es otro mundo aparte Y hoy no quería Entrar en eso Donde nos pongamos Es que puede modificar Sustancialmente la imagen Aquí tenemos Un mar Que está muy cercano Que está Ahí pegaditos Ves que casi sale Por una de las esquinas En la esquina Inferior derecha Y si me muevo Un pasito Adelante Atrás Arriba o abajo Pues puedo tener Una foto Bastante distinta Aquí esta sensación No es la misma Y te puede gustar Una foto O te puede gustar La otra Ninguna O las dos Pero la sensación La percepción De esa inmediatez Del mar No la tienes En esta ¿Verdad? Está variando Algo Y además El recorrido visual De la imagen Es distinto también En esta fotografía Es todo más cercano Es más aéreo Aquí hay un primer plano Ya un poco más Y es distinto ¿Qué es lo que quieres comunicar? Pues tú sabrás Cada uno le gustará Una u otra O buscaría Un paso más A la derecha O arriba Pero esta capacidad De moverte Y de buscar líneas Y de agacharte De subir Tendemos a ponernos Cómodos Y cómodos En realidad El ser humano Es que está En pocas posiciones Si puedes estar Sentado No estás de pie Si puedes estar acostado Estás más cómodo Que sentado Entonces Tendemos a poner el trípode A la altura de nuestros ojos Y hacer todas las fotos Desde ahí Bajar el culito O intentar buscar Un punto más alto Normalmente Ofrece más posibilidades Que estar siempre A la misma altura Otro ejemplo Esto es un sitio Súper concurrido Allí el foro de Roma Y bueno Este edificio Es que lo tienen 400.000 personas Que pasan por allí Cada año Con el arco Allí al fondo Y colorín color De una de las primeras Basílicas romanas Cristianas vamos Le damos una vuelta Y lo que nos falta Bueno Intentamos equilibrar Ahí con la nubecita Esta Un cielo Súper sosito Vamos a ver Qué hacemos Allí Cierra muy prontito Cuando fui yo Por lo menos Cerraba a las 7 de la tarde Y la puesta Era a las 8 y media Con lo cual Luz buena No iba a tener nunca Vamos a buscar Un primer plano Una foto Siempre es un primer plano Con un fondo bonito El fondo es Lo que es La basílica Lo que es Y vamos a buscar Un primer plano En este caso Pues un fuste Pero esta foto Si va mañana Otra persona Es que va a hacer La misma foto Un poquito más arriba Más a la derecha Eso va a estar ahí Hasta que lo quiten O hasta que se caiga O hasta que se caiga La basílica Pero va a estar ahí Seguramente Decenas de años De repente Baja una gaviota Y se pone a protestar Pues ya tenemos Mi primer plano ¿Cuántas veces Va a encontrar Un turista Una gaviota Ahí berreando? Y si esperamos Un poquito Pues igual baja otra Y estas son las cosas Que necesitamos De primer plano No sé si hay alguna Pregunta por ahí O si voy muy rápido Por ahora Teníamos alguna Preguntita Pero Bueno Tenemos a Norberto Que nos pregunta Temas de Calidad de óptica Con focales De 16-14 milímetros Si la óptica Tiene que ser Buena, excelente O normalita Para tener Nitidez en la foto Si la calidad De la óptica Cuanto más te gastes En lentes Pues más nitidez Vas a tener Y cuanto más Te alejes De los 50 milímetros Pues más vas a tener Que gastar Para tener una lente Muy definida De todas formas Estamos bastante Obsesionados Con la nitidez Y a veces Pues tampoco es un valor Interés Con sí mismo Hay fotos muy buenas Que no tienen nada De nítido Y hay mucha gente Que en macro Por ejemplo Utiliza ópticas De hace 40-50 años Y obtienen cosas Que no son súper nítidas Que son blandidas Pero que son muy bonitas No hay que obsesionarse Mucho Lo importante Es disfrutar Con lo que tienes Si ya tienes Un 16 milímetros Úsalo Y si ves que En 20 fotografías No has obtenido Los resultados Que querías Pues es el momento De pensar Bueno voy a ver Si cambio esto Porque tengo esta carencia Pero mientras Lo importante Es usar lo que tengamos Sea lo que sea Hay que usar lo que se tiene Y resolver los problemas Que te proporcione Ese material Resolverlos De la mejor forma posible De esa forma Adquirirás ahí Un bagaje Técnico Y cultural Para llevar al límite La siguiente óptica Que tengas Ya partes De un sitio alto Esto Se ve mucho Mi hija es música Y cuando El instrumento Es muy bueno La verdad que suena muy bien Pero A ver Tú a un chaval De 14 años No le puedes comprar Un instrumento De 20.000 o 40.000 euros Tienen que tocar Lo mejor posible Cuando se cambia El instrumento Cuando técnicamente Tienen que hacer Determinadas cosas Y no suenan No hay diferencia Al presionar Un poquito más arriba Un poquito más atrás En la cuerda En ese instrumento No hay diferencia Pero en otro más caro Bueno más caro no Otro instrumento Mejor construido Que igual no es más caro Pues sí que la hay Pues eso es lo que tenemos Que buscar los fotógrafos Cuando Eres capaz de percibir Esas carencias Es el momento De variar el equipo Pero si empezamos Siempre por el final Empiezas por el instrumento Pues yo que sé Un violín de 50.000 o 60.000 euros Te compras un extradivario De precio incalculable No vas a ser mejor violinista Si no has tocado nunca el violín Claro Es imposible Es imposible Siempre estamos hablando De que el que hace la fotografía Es el fotógrafo Y que cuando te dicen Ah con esa cámara Que buenas fotos Con esa cámara Es que Buf Cualquiera hace buenas fotos Y nos molesta Pero todo el rato Estamos haciendo lo mismo Entre nosotros Me voy a comprar 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 A ver en qué quedamos O te molesta Que la cámara Es la que hace las fotos O no Es cierto Que una Una óptica Y un sensor Y una técnica adecuada Y un buen procesado Consiguen una nitidez Que una óptica mala No te proporciona O una cámara mala No te van a proporcionar Desenfocar una imagen Es muy fácil Enfocarla Más complicado Pero bueno Que se pueden hacer Muchas fotografías De muy buena calidad Hace 40 años La nitidez de las ópticas No era la que hay ahora Pero yo creo que hacían Fotografía de paisaje ¿No? Sí Y hay muchos libros De esa época Que ya me gustaría a mí ¿No? Tener esas fotos Fotografías Pues vamos a hablar Un poquito de filtros Uno de los que más Utilizo yo Es el filtro polarizador De hecho tengo uno Para cada óptica No lo suelo quitar Hay mucha gente Yo lo utilizo Pues casi casi como Como filtro protector Digamos Lo que antes era Un ultravioleta Un skylight El uso El polarizador Elimina Los reflejos No metálicos De las superficies Entonces nos viene Muy bien en naturaleza Porque Nos permite En el agua Ver el fondo Es la misma fotografía Que no lo parece ¿Verdad? Y ahora fijaros A dónde va Vuestro ojo En esta imagen Se va a las partes Más claras Ya lo he dicho Varias veces Se nos va A la parte de arriba Que hay una zona Ahí brillante Que en realidad Que en realidad No aporta Lo que quiero Que destaque aquí Es esta forma Esta curva Que hace el agua Y esta rompiente Que hay por ahí Estas líneas Del primer plano Y no lo estoy consiguiendo Sin embargo Con el polarizador Me permite ver el fondo Y me permite enfatizar Esa fuga Que hace el agua Este filtro No se puede emular En producción Si tú En la fotografía No has captado el fondo Pues no has captado el fondo No hay forma Hay otras formas Para las que sí sirven Los filtros De postprocesado Los que tenemos todos De los NIC Y todas estas cosas Que es para los cielos azules Aquí es otra imagen Aquí Tenemos un día lluvioso Con todos estos musgos Repletos de agua Y volvemos otra vez A fijarnos Que nos llama la atención Aquí Las partes más claras De la parte de arriba Y aquí de repente Nos centramos en la cascadita Fijaos Como vuestro ojo Aunque no queráis Se está yendo De un lado a otro Y en un sitio Corresponde la imagen Y tenemos un recorrido visual Que yo considero adecuado En esta imagen Además Es que justo Una de las esquinitas Tiene Pues Este rastro de agua Más largo Sale justo por esa esquinita Que ya digo que es Un sitio Si no sabéis por dónde Sacar las cosas Y dónde meter las líneas Siempre es buen sitio Por ahí Otro de los efectos Del polarizador Es que oscurece Los cielos azules Elimina Pues La luz reflejada Y En el cielo Pues hay Una gran cantidad De rebotes Sobre todo En partículas De nitrógeno Que es lo que le da El color azulado Al cielo Y la luz Deja de estar vibrando En todas direcciones Y vibra en una sola Con el filtro polarizador Que en realidad Es una rajilla Dejamos pasar Nada más Que ciertas Ondas Que vibran En una determinada dirección Si vibra en la misma dirección Que tenemos El polarizador La deja pasar Y si no La bloquea Entonces estamos bloqueando Toda aquella Luz que viene del cielo Que no nos gusta El problema De fotografiar Los cielos azules Es que en algunas ocasiones Nos puede producir degradados La máxima cantidad De luz Que podemos quitar Del cielo Se produce a 90 grados Del sol Que es donde tenemos Bastante atmósfera Hacia el sol Quitamos muy poquita luz Polarizada Hacia los lados Tenemos Mucho cielo azulado Muy intenso Entonces Entre el punto De mínima cantidad De luz Y de máxima Se produce un degradado Que en ocasiones Puede ser bastante feo Si estamos fotografiando Hacia 90 grados Del sol En una dirección O en otra Vamos a tener La máxima cantidad De oscuridad En el centro De la imagen Que se degrada Hacia un lado Y se degrada Hacia el otro En estos casos Nos está pasando En esta imagen Que es más oscuro El lado izquierdo Hacia la esquina Que hacia la derecha La luz también Emite luz polarizada Por cierto Cuando está luna llena Con un polarizador También se nota el efecto Y aquí pues estamos Utilizando Uno de estos filtros De postproducción Para igualar todo No he hecho la fotografía En la toma Sino que la he oscurecido Después Y me evito este degradado Es uno de los ejemplos Donde podemos Bien en procesado Coger pues Los tonos azules Saturarlos Y bajarlos Un poquito de luminosidad O con alguno De los filtros Que tenga Vuestro panel De efectos Jugando con el Tiempo de exposición Con el diafragma Y con el polarizador Podemos cambiar Una imagen Donde este arbolito Que está ahí aguantando Como puede Al paso De toda esta agua Podemos cambiar la imagen Y que sea otra cosa Muy distinta En una llama más La atención una cosa Y en otra llama más La atención la otra Depende de lo que quieras contar Pues te gustará más Una imagen O te gustará más la otra Los filtros De densidad neutra También nos permiten Pues alargar El tiempo de exposición Aquí tenemos Pues que con el diafragma Más cerrado Pues me parece Hay una ola Que es una línea Que me lleva hacia el fondo Y a mí me interesa Que destaque más Esta raíz Que está ahí agarrada Entonces ¿Qué hago? Pongo un filtro De densidad neutra Que se queda Con parte de la luz Los hay que absorben Pues 3, 4, 6, 10, 15 Pasos de luz Y te permite Pues exposiciones Pues muchísimo más prolongadas A mediodía por ejemplo Que un mediodía Con mucha luz La exposición es F16 Con ISO 100 Y un 100 125 De tiempo de exposición Pues podemos pasar A un segundo O a 30 segundos Con filtros O incluso más Con un filtro En este caso De 6 pasos Y moviéndome Un poquito Moviendo el culo Un casi nada ¿Os dais cuenta Del cambio de perspectiva? Y estoy enfatizando Muchísimo más El primer plano Ya no tengo Esas líneas Que me llevan Fuera de la imagen No me interesa En esta fotografía Que vayas De un lado a otro Me interesa Que te quedes Un ratito más En estas líneas Diagonales Y en estas texturas Del primer plano Lo podemos utilizar También para Conseguir un poco De movimiento En las hojas Que a mí me gusta mucho Que estén así Un poco más pictóricas Más borrosas De hecho aquí Como no se movían Lo suficiente Pues me bajé Le doy un empujoncito Para que quedaran vibrando Un ratito O podemos ir más allá Y dejar Pues tiempos de exposición Esto es No muy cerca De la puesta de sol Veis que La luz todavía Es bastante vertical Aquí tenemos Otra composición Basada en tonos Complementarios Los azules Los azules y los naranjas Con un tono intermedio Que son los turquesas Y aquí es un tiempo De exposición Con un filtro De 15 pasos Que estoy incrementando Muchísimo el tiempo Todas las hojas De plátano Que se han caído En este caso A la ría De Cedeira Pues están creando Este efecto Que es pues Nitidez Pues aquí podría Tener un objetivo Podría haberme llevado El 14 de Nikon Que es uno de los 14 Más nítidos Que hay ahora mismo En el mercado O el de Sigma Que también va muy bien Y habría hecho Una mejor foto aquí Pues no Igual en este caso Habría preferido Llevarme Te digo la verdad Habría preferido Llevarme un Helios O un Júpiter Que me habría conseguido Un desenfoque Mucho más bonito Y una forma de mezclarse Las luces Muchísimo mejor Que en esta imagen Con una óptica Pues en este caso Es un 16-35 Que es una buena óptica Y en algunas fotos Pues la nitidez está Ya digo Bastante sobrevalorada El siguiente paso Son los filtros degradados Cuando tenemos Una diferencia De exposición muy alta Entre una parte De la imagen Y otra O exponemos Como en el caso De la izquierda Para la parte más oscura Y entonces Se nos quema el cielo O exponemos Para el cielo Y nos queda bien Y entonces Nos quedan las Zonas de rocas Demasiado oscuras Demasiado oscuras Se traduce En cierta sensación De ruido Que puede ser Más o menos acusada Pero cuando tenemos Zonas llevadas a negro Y en masas importantes Es muy posible Que en una copia A un tamaño De 30 40 60 centímetros Si se aprecie Entonces En estos casos Lo que hacemos Es colocar un filtro Que oscurece Selectivamente una parte Y deja pasar la luz En el resto Entonces estamos Sigurando las exposiciones Tenemos dos tipos De filtros Los filtros Bueno hay más De dos tipos Pero bueno Básicamente tenemos Los filtros degradados Normales Que oscurecen Mucho la parte de arriba En el centro Prácticamente No oscurecen Y para abajo Pues ya no oscurecen Nada Los filtros inversos Que están más pensados Para cuando el sol Está muy cerquita Del horizonte Escurecen mucho Una franja central Y el resto Pues lo dejan Tranquilo Y luego tenemos Los blender Que es un degradado Que va de arriba A abajo Y en algunas ocasiones Donde el contraste Es muy alto Pues no nos queda Otra Que andar Con muchos Con muchos filtros Aquí hay un filtro De densidad neutra Hay un filtro Degradado normal Y un filtro Degradado inverso A veces hay que jugar Con todo lo que llevas Para conseguir La foto que andas buscando Otro recurso Muy interesante Es la temperatura De color Podemos tener Luces cálidas Cuando predominan Los colores Anaranjados O luz fría Cuando predomina El azulado Aquí tenemos Este contraste De luces Entre la zona Cálida De la puesta de sol Y la zona más fría Del cielo Y a la hora De ajustar La imagen En cámara Pues podemos poner Una temperatura Por ejemplo En este caso Las nieblas aquí Son azuladas Estamos con una Temperatura De 5600 Kelvin Y nos salen Pues azuladitas Si subo La temperatura De color La foto Simplemente Pues cambia A unos Les gustará Más fría Con unas sensaciones Y a otros Pues más cálida Pero simplemente Con cambiar El ajuste Aquí volvemos A una temperatura Fría Que me hace Que estas hojas Más cálidas Llamen más la atención ¿Tú eres más De disparar En manual? Sí O en automático Yo disparo Siempre en manual Para mí es más cómodo Sobre todo Cuando trabajo Con flash Es más cómodo Juntar la luz Del flash Y la de Y la de la Y la disponible Pero bueno No vas a ser Mejor fotógrafo Porque utilices Un método u otro Lo que es importante Es que sepa lo que estás haciendo Y que el histograma Esté en su sitio Que las luces Estén en su sitio Y que las sombras Estén en su sitio Si eso lo haces Y te resulta más fácil Prioridad a la abertura Prioridad a la velocidad O todo automático Y sabes lo que estás haciendo No hay ningún problema En automático Si cambias el diafragma Cambia el tiempo de exposición Si tienes claro Lo que estás buscando Igual es más fácil Que andar moviendo más botones ¿Y el vacío de ventos? Y ajusta en la Pues lo suelo hacer En cámara Para ver el resultado Y el vacío de ventos Sobre todo Cuando hago fotografía nocturna Donde estoy mezclando Varias fuentes de luz De diferentes tonalidades La única forma que tengo De ver si aquello es armónico Entre lo que estoy haciendo Es que el ajuste de blancos Este personalizado Para lo que estoy haciendo De todas formas Si lo haces en postproducción Y no hay dominantes Muy fuertes de color Tampoco pasa nada No me parece que sea Si tienes claro Lo que estás buscando De igual que lo hagas En un momento En otro No vamos a mejorar La imagen Por hacerlo antes o después A mí me gusta Pensar en lo que estoy viendo Y me gusta verlo en la cámara Y saber que llevo la foto Pero no veo mucha diferencia Mira aquí por ejemplo Tenemos un 500 Que nos da el primer plano De esta ola rompiendo Y unos tonos muy cálidos Sol muy bajito Con una tormenta muy grande El cielo está Pues todo anaranjado De las nubes Temporal gordo Volvemos otra vez A estas dominantes azules Y anaranjadas Y ya cuando el sol Está más bajito Entre menos 6 y menos 12 Ya tenemos El crepúsculo náutico Ya el sol Ya se ha puesto Hace un buen rato Y va evolucionando Sobre todo en ciudad Vamos viendo Cómo van cambiando Se encienden las luces El cielo todavía Tiene mucha información Tiene todavía mucha luz A medida que van aumentando La potencia de las bombillas Se va también Oscureciendo el cielo Esto nos está fastidiando Con los ledes Porque encienden mucho más rápido Y poco a poco Las luces se van igualando Hasta que llega un punto Que de repente Y esto no dura mucho Dura unos minutos Pues el cielo Está súper saturado De azul Está Pues muy oscurito Y las luces Todavía no se queman Ese es el punto ideal Para hacer fotografía De ciudad Para mí Y pues En otras ocasiones Lo que hacemos Es utilizar linternas Aquí estoy utilizando La linterna cálida Porque hay una dominante De color en el cielo Que es contaminación lumínica Y para que sea coherente Pues utilizo El mismo color Pero si quisiera más contraste Pues igual usaba Una linterna fría Pero en este caso Me parecía más coherente Una linterna Y aquí pues estoy jugando Con lo mismo Una linterna grande Y iluminando los hurros Desde lo más cerca que puede Corriendo arriba y abajo Para buscar ese equilibrio Entre los naranjas de la roca Los naranjas que se pierden Un poquito en el horizonte Y el resto Que toda la masa Está de colores azulados Otra cosa Que a veces no le damos Demasiada importancia Es en qué posición Ponemos la cámara Más cómodo Es en horizontal Si veis que en vuestra Base de datos Hay demasiadas fotos Verticales O demasiadas fotos Horizontales Deberéis intentar Cambiar un poco el chip Intentar igualarlas Porque Si vas con la cámara En horizontal Solo vas a ver fotos horizontales Y lo que necesitas Es ver lo que hay Ver lo que tienes delante Y pensar Qué es lo que mejor Se ajusta a eso No puedes darle la vuelta A la cosa Tiene que entrar todo Como el otro que Tenía ahí El famoso No me acuerdo Será del nombre Tenía una posada Y Tenía un tamaño de cama Si eras muy largo Te cortaba los pies Y si eras pequeño Te estiraba Entonces Al final Le pasa a muchos fotógrafos Que si iban a hacer paisaje No ven macro Y si iban a hacer macro No ven paisaje Hay que ver lo que tienes delante Y ver qué es lo que se adapta mejor Intentar hacer fotografías horizontales Incluso del mismo motivo Y verticales Y no olvidar formatos cuadrados Aunque nuestros sensores Sean más bien alargados Cuatro tercios O O dieciséis nueve O dos tercios Hay que procurar Hacer fotos Si te sobra por arriba Y te sobra por abajo Pues igual el formato más adecuado Es cuadrado Y no pasa nada por recortar una foto Siempre se ha hecho De hecho Van muy bien Para fotografías Donde predomina El centro Reflejos Y cosas de estas Suelen funcionar muy bien Con composiciones más centradas Y otra Que suele ser muy interesante Es el formato panorámico Podemos tener panorámicas En este caso Hay mucha masa negra Que no me está aportando nada Aquí lo bonito es La luz esta Y cómo riza el agua En medio de las olas Toda esta masa negra Me va a llamar demasiado la atención Y me va a cerrar mucho La importancia de las olas Pues las quito Las puedo quitar Pues sencillamente En recorte En la herramienta que utilicéis Para revelar vuestro rouse O hacer una fotografía panorámica De varias filas O incluso de varias filas Y varias columnas Es muy fácil Con una base de estas Nodales Más llamadas nodales Pero bueno Está tan extendido Que vamos a mantener el nombre Y es muy fácil Coser varias fotos Hoy en día es muy sencillo Cualquier programa prácticamente Y ahora ya lo hace también Capture One Este tipo de imágenes Nos permite Aportar muchísima información Lo que es importante aquí Es que haya una línea visual Que te lleve de un lado a otro Las fotografías Cuanto más alargadas sean Cuanto más incluyas Más complicado va a ser Aquí tenemos la cascadita Que llama la atención Vamos recorriendo Todo en la zona visual Del agua Y acabamos En la zona más clara Del bosque Fíjate Cómo varía La imagen En función de dónde la ponga En la propia pantalla Esto es algo muy importante En maquetación Y en diseño A la hora de hacer una web Y a la hora de hacer un libro Un fotolibro O a la hora de hacer Casi cualquier cosa Donde pongas tus fotografías No nos cuenta lo mismo Esta fotografía Apaisada Aquí abajo Que si la subo Parece que le falta algo ¿No? Aquí Esto aquí arriba ¿Qué pinta? Pues es que varía El espacio negativo Es importante Dentro de nuestras fotografías Y otra cosa fundamental Como bien sabéis Es la planificación A veces la planificación Consiste en Buscar La puesta de sol Que coincida con las mareas vivas En este caso Pues con las mareas vivas De julio Que son de las más vivas Del año Con la otoñada Un momento especial Donde el bosque Se tiñe de un determinado color Y que normalmente Pues es En una determinada época Y a una determinada altura En un determinado sitio Si vas a otro sitio En el mismo día Pero más alto Más bajo Más hacia el oeste Tendrás otro otoño Pues condiciones Donde está lloviendo Los árboles están empapados Días de niebla Días de niebla Que está lloviendo Que te da una saturación Muy interesante también Estos días de niebla Donde consigues estos Rayitos En los faros Que los días despejados No se puede O por lo menos Yo no sé Vamos Yo lo hago Con días de niebla En la posición De la vía láctea Que a principios De la temporada Pues está más bajita Y la puedes hacer En una sola fila Está muy cerca del horizonte Y puedes incluir elementos Así Pues como en este caso Un crucero Y luego ya si vas A partir de junio O julio Pues ya está muy alta Y necesitas varias 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 filas Y varias columnas O incluso Pues ya pasado agosto Pues está casi Completamente vertical Y te sirve Para otras fotos Pero claro Dependiendo donde esté Que el sol Este en una posición Concreta En este caso Pues en el medio De las dos islas Y que esto se da Pues en un día determinado O unos días Determinados al año Hombre Hay varios días Donde te puede valer De hecho Aquí pues puedes hacer Esta foto Durante 10 o 12 días Porque te puedes poner Un poquito más A la izquierda Un poquito más A la derecha Otra imagen Otra imagen también Se está poniendo Ahí justo En la parte más alta De la roca En la vertical De la roca Aquí tenemos Pues esta línea Que va hacia el fondo Aquí Con la niebla Que había Y demás Pues tampoco Hay mucha nitidez Los bordes De la piedra Está nítido Ves que los bordes De la piedra Están nítidos Pero no hay ese contraste Que hay en otras imágenes Sin embargo Pues bueno Está aquí A mí no me disgusta La foto Que equilibre Las masas De color Hay una Pleamar También importante Con unas olas De determinado tamaño Que la luna Esté en su sitio Y pues aquí Está compensando El peso visual De esta iglesia Pues estas Estos días Donde hay Unas heladas Brutales Y queda todo Súper bonito Arcoíris Que estos son Muy difíciles De predecir No hay forma Los encuentras Cuando los encuentras Lo interesante Es que si encuentras uno Y no tienes nada Cerca delante Que te acerques a ellos Más o menos Con 45 grados De inclinación Para no perderlo Porque si vas en línea recta Dejas de ver Las capas De cristales De hielo Que lo producen Y entonces Lo pierdes Entonces tienes que acercarte Más o menos Entre 30 y 45 grados Buscando ese primer plano A veces Pues incluso Nos permite Jugar El arcoíris Hace un círculo Abajo tenemos Un tiempo de exposición Algo que nos permite Que se mueva el trigo Momentos especiales Donde ha llovido mucho Esta cascadita No se forma casi nunca Tiene que llover Muchísimo Muchísimo Para que caiga agua Aquí Y aquí pues Justo además El día que Sucede esto Pues es que se pone El sol En la línea Que forma El primer plano Hay una línea visual Ahí que te lleva Al fondo Pues estamos Añadiendo más Y más capas De contenido Estos rayitos De luz También son muy Difíciles de predecir Hay algunos tipos De nubes Que te pueden Hacer pensar Que van a salir Y hay que estar Pendiente de ellos Estas nubes Oscuras Altas Con nubes Más finas Y menos estratificadas En la parte inferior Son Las que te permiten Que salga el sol Así Con estas formas Pero claro Que salga o no Pues depende de De si se juntan O no se juntan Y ya es muy difícil De prever esto Bueno Podría poner fotopirsa Algún día también A ver si lo conseguís Esto sería un detalle Va a ver En vez de haber Lluvia de estrellas Va a ver Dedos de Dios Sería un chollo Esto sería un chollo El rayo verde Estaría genial Y también Hoy no vayas Que no haya Temporales así Muy grandes Que te permiten Que destaque más El primer plano Porque si No hubiera esas olas Tan grandes Ahí subiendo Por el acantilado Este farito Pues no destacaría El color se confundiría Con el de las piedras Del fondo Las antiguas galernas Hoy ciclogénesis explosivas Que son Son brutales Para fotografiar Con unas temperaturas De color altísimas De 15.000 20.000 Kelvin Y que te hacen Estos huecos De vez en cuando Cuando te hacen Composiciones así Con luces Muy 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 dramáticas Que son casi Reales Otro ejemplo También Estamos en posición Antes de que pase nada Hay que estar allí Siempre un ratito Antes de que pase nada Para ver Cuál es el mejor sitio Un poquito después Encienden las luces En este caso Son de mercurio Son verdosas Y justo cuando Están empezando A arrancar No se queman Vemos que tenemos Cierta textura La mayor parte Del puente Excepto donde están Las lámparas Justamente Y al fondo Pues tenemos Pues la catedral esta De Sumergida Pues en un cinturón De Venus Un poquito más tarde Pues las bombillas Ya están mucho más altas Y intentar hacer la fotografía Significaría tener un primer plano Súper quemado Pero para compensar El peso visual De esta catedral Me vale Aquí ya están añadiendo También un poco de verde En la catedral Y eso es horrible Las lámparas verdes Son horribles Deberían de prohibirlas Deberían de estar Totalmente prohibidas Y las de leds también Días bajitos Incluso en el desierto Donde hay un poquito De humedad Y te permite esta difusión También Y aquí volvemos Otra vez a lo mismo Aquí nitidez Es que casi no hay No hay nitidez Porque no la permite La atmósfera Está nítido No es una foto trepidada Ni es una foto movida Ni No tiene ningún problema Si os fijáis Las partes finas De los árboles Los bordes Están perfectamente definidos Pero La perspectiva atmosférica Impide que haya Definición Y no pasa nada A veces es la propia sombra La que forma la fotografía Planificar un poco Y saber Esto lo vi Un par de horas antes Y dije Si sigue aquí la bici Pues igual Hay foto Los niños estaban jugando Al fútbol a la izquierda Estuve haciendo algunas fotos De ellos Y luego pues volvía Por la bicicleta A veces Lo que buscamos No es la luz De puesta de sol Con unas sombras Así tan bonitas Y esos tonos amarillentos Lo que buscamos Es la luz vertical Que te permita Que entre luz En un sitio tan angosto Como este Aquí más tarde Estaría completamente negro Ahí no entra luz Ahí no entra luz Es nada Son dos metros de ancho Y ahí es imposible Que entre luz O a mediodía Porque vas a dejar De hacer fotografías En ciudad Pues pones el solito Por ahí Justo en la esquina En un borde Que haga estas estrellitas Y pues Haces lo que puedes Porque es que Luz de puesta de sol Excepto En el gran norte O en el gran sur Pues tienes Diez minutos Un cuarto de hora De luz súper chula El resto del tiempo Mediodía es casi siempre Sobre todo en verano Mediodía es casi siempre Y aquí volvemos otra vez A una luz muy dura Es una cascada Que nunca tiene luz de puesta Es imposible Por la orientación que tiene Pues vamos a mediodía Intentamos captar Un poco ahí Esas brumas Con un filtro De densidad neutra Que prolongue la exposición Cuando hablamos de composición Casi siempre Mira parece que hasta ahora No hemos hablado de composición Pero para mí Era lo más importante Casi siempre Que hablamos de composición Nos viene a la mente La regla de los tercios Que es una forma De distribuir el espacio Que consiste en dividir Horizontal y verticalmente El fotograma Con dos líneas Eso forma Unos puntos de intersección Donde Suelen recomendar Que pongas las cosas gordas Las cosas importantes Por ejemplo En esta imagen Más o menos Pues pondríamos por ahí Por ejemplo En este caso Estaría la línea de horizonte Y más o menos Esa ola No quiere decir Que tenga que estar Exactamente ahí Por Dios Que parece que si no Esto no es matemáticas Tiene que estar por ahí Más o menos cerca Durante mucho tiempo Pues hemos estado ahí Con la regla de los tercios Para aquí Que es que hay que superarla Y a veces es complicado Esta frase Es de un libro Muy recomendable El tiro con arco No me acuerdo El nombre Del libro El busido En el tiro con arco Creo que se titula Y dice Que las técnicas No sean necesarias No significa Que sean innecesarias Desde el principio Al principio El problema que tenemos Es que hay demasiadas cosas A las que prestar atención Tenemos que prestar atención A la cámara A que botón le doy Al diafragma Que diablos es el tiempo de exposición Y son demasiadas cosas Para un cerebro Demasiadas cosas Así que Simplificar el trabajo Y decir Mira Tienes un lienzo En blanco Que no sabes Por donde empezar a pintar No sabes que poner No sabes que quitar Pues es una forma Interesante De descansar Cargar parte De la responsabilidad Del trabajo De tu cerebro Y centrarte En lo que más te preocupa En ese momento Que normalmente Es la parte técnica De que la foto No salga quemada Ni salga demasiado oscura Para llegar A una estética Hay que tener controlada La técnica Porque si empiezas Por la estética Sin tener una técnica La mayor parte de las fotos Vas a decir Es que yo veía otra cosa Es una frase Que la dicen mucho Pues mucha gente Que tiene Unas ciertas capacidades Artísticas Que tienen Mucha necesidad De expresarse Pero que no han dedicado El suficiente tiempo A la técnica Y es como un pintor Que dibuja el óleo Y que no sepa Cómo mezclar los pigmentos O que no sepa Cuáles son los más adecuados Para una técnica Si usar óleo Si usar acuarela O si usar acrílicos En este contexto Hay otra forma de componer Que es con una espiral áurea Que al final Acaba lo mismo Donde nace la espiral áurea Pues pones Las cosas importantes Y veis que También tenemos Otros cuatro puntos Llamados áureos Llamados fuertes Llamados de importancia Que tampoco es que Otros dos puntos De importancia Y volvemos a lo mismo En estos cuatro puntos Deberíamos de colocar Las partes más interesantes De la composición Bueno Pues tampoco es que Estén muy lejos De la regla de los tercios No creo yo Que sea muy diferente De hecho Las vamos a poner aquí Una Dos Y tres Una da más importancia A la parte exterior Y otra a la parte interior Curiosamente A algunas personas Les parecerá Que esta imagen Con cuatro circulitos Está más equilibrada Que otra Bueno Pues es que Cada uno Tiene su forma De estructura Hay gente que escapa Más de la esquina Y hay gente que escapa Más del centro Y eso es una cuestión Personal que tenéis Que explorar Y que tenéis que valorar Que es lo que os gusta A vosotros Simplemente Aquí están La mayor parte De las reglas Que habitualmente Se utilizan en composición Y veis que Es que tampoco Es que haya Tres cuartas de distancia Es que todas Están diciendo lo mismo Básicamente Están diciendo lo mismo Vamos a verla En un ejemplo Aquí tenemos una garza Preparando la merienda A punto de Zampársela Bueno Pues podríamos publicar La foto en internet Y vendría alguno Y diría Bueno esta foto No está bien Porque es que No cumple arreglos tercios Y es cierto Es cierto No cumple arreglos tercios Bueno sí Bueno la Yo defendería Porque estos somos muy dados A defender lo que No es defendible Y a criticar lo que No es criticable No pero es que El eje vertical Del lado derecho Es que sí que coincide A ver Normalmente Cuando decimos estas cosas Es que no conocemos Lo suficiente de composición Como para ver otros valores Intrínsecos en la imagen Nos quedamos Aferrados A un cierto concepto Que no manejamos Con demasiada soltura Y creemos que todo Tiene que encajar ahí Para un martillo Todo son clavos Hay que atrecerles En esta imagen Podríamos recurrir Pues a espirales aureas Que es esta imagen Y bueno Pues bueno Pues ahora caray La garza esta Pues parece que ya Tiene otra posición Ya mola más Entonces Ya estamos justificándola Un poquito más Pero la imagen Ha cambiado La imagen Si era una mierda Seguiera siendo una mierda Por mucho que se adapte A no sé qué Si la foto No estaba equilibrada Seguirá estando desequilibrada Por mucho que se adapte A los tercios A las espirales aureas Al equilibrio dinámico A lo que tú quieras Seguirá siendo Igual de mala O igual de buena En este caso Pues mira El autor Ha tenido a bien Utilizar una espiral Y ve que coincide perfectamente Está ahí El pajarraco Sale de las patitas Coincide con la línea de horizonte Y se acaba En un punto Curiosamente La separación Entre la parte izquierda Y la parte derecha Pues también sigue Las proporciones áureas De 1,60 Redondeando Y esto hace que la foto Sea mejor Ahora os gusta más la garza Porque mira Mira tú Con tu colorín No, la foto sigue siendo Igual de buena Igual de mala En realidad Todas estas Reglas Yo prefiero definirlas Como recetas Lo que nos vienen a decir Es Mira Procura No poner nada En los bordes de la imagen Porque Adquiere demasiada tensión Adquiere demasiado peso En esta imagen Por ejemplo Equilibrio dinámico Regla de los tercios Ves que más o menos Como en el caso de la garza Andan por ahí Esa piedra Está hacia una de esas esquinitas Y está más o menos Bastante equilibrada Con el resto La regla nos dice Intenta No poner nada Cerca de los bordes Ni cerca de las esquinas Ni en el centro En el centro Porque es muy aburrido Reserva el centro Nada más Que para las cosas Que quieras Que sean bastante estéticas Y las esquinas Salvo que tengas Una razón importante De adentrarte en la imagen Con una ramita Con una cascadita Líneas Que salgan de ahí Intenta no No poner nada gordo ahí Aquí por ejemplo Tenemos esta cascadita Y tenemos ahí Una zona de cielo En el lado izquierdo Que llama mucho la atención Es muy claro Lo más claro En esta imagen Debería de ser La cascada Y el cielo Está compitiendo En atención Y esas ramas Diagonales por ahí Es que llaman muchísimo La atención ¿Os dais cuenta? Está basculando La imagen mucho Para ahí Cuando la suprimo La foto funciona mejor ¿Por qué? Porque esa esquina Tiene una serie de elementos Con muchísimo peso visual Con demasiada atracción Para nuestro ojo Y no le corresponde Lo que estoy fotografiando Aquí es una cascadita Si quito todos Sus elementos Esto se llama Simplificar Simplificar No es hacer una isla Con una puesta de sol Otra isla Con otra puesta de sol Un arbolito Con un cielo estrellado Significa Que cualquiera De los elementos Que estén en la composición Estén añadiendo valor No restándolo No peleándose Con lo que estamos contando En esta otra fotografía Simplemente Con añadir Ese pedrusquito Ahí a la izquierda Ves que la fotografía Ya no es tan sencilla Esa piedra De ahí está compitiendo Con la gorda Queremos eso Si queremos eso Está en el sitio ideal Si queremos crear tensión Y transmitir esa sensación De competitividad Entre piedras Está genial Ahora Si no queremos eso Y queremos más serenidad Pues intenta evitarla ¿Ves? La foto es diferente Ni mejor ni peor Transmite cosas distintas Pero no es ni mejor ni peor No estoy rompiendo nada No estoy dramatizando nada Ni estoy Es la percepción La percepción que tenemos Las cosas que están En el borde de la imagen Si no hay un buen motivo Para que estén ahí Van a crear una tensión excesiva Si no es lo que buscas Intenta que los márgenes De tu imagen No contengan elementos recortados Aquí tenemos Un montón de caos Piedras por todos lados Es una buena foto Del caos que hay Pues en esta charca Esta es más ordenada La sensación que transmite Es otra, ¿verdad? Es más fácil ir De piedrecita en piedrecita Sin mojarse Que en esta Aquí no sabes muy bien A dónde ir Bueno, curiosamente En esta imagen Pues es que esto es una espiral áurea Pero es curiosamente Y si hubiera otra piedrecita Justo en el nacimiento De la espiral Pues ya sería Vamos, miel sobre hojuelas Pero podría haberla puesto Pero como yo no cambio Las cosas que hay por ahí Salvo un macro Que a veces sí que hago Un poco de bodegón Pero un paisaje No cambio cosas Lo ideal Pues sería poner ahí Una piedrecita Y ya te coincide todo Pero esa piedrecita Y va a mejorar la imagen Para mí no Porque estropearía el entorno Y movería todo por ahí Y yo prefiero Fotografiar lo que veo De aquí se desprende Otra Otra de esas maravillosas recetas El horizonte Debería estar O en el tercio superior O en el tercio inferior Dependiendo de si le damos importancia Al cielo O a la tierra O al agua Lo que pasa Es que hay tantas normas De composición De estas Que llamamos Que tienen nombre El 20% La de pareto El descomprimir el centro Que son las que hemos visto La raíz cuadrada 1,41 La hemiola Que es la de La de los tercios Comprimir el centro Que es la espiraláurea O la del tatami Que hasta si lo queréis dejar En el medio Tiene un nombre Si os critican Porque habéis dejado El horizonte demasiado centrado Siempre podéis decir Que habéis utilizado La regla del tatami Y ya está Y ya todo el mundo Queda contento Como tiene nombre Ya parece que la foto Es mejor En este caso ¿Creéis que el cielo Es poco o mucho? Pues si te parece Que es poco Debes te haber dejado más Y si te parece Que es mucho O más o menos Pero te tiene que gustar a ti Y tiene que haber Una serie de motivos Por los cuales Tu cerebro crea Que tiene que estar ahí Pero razonándolo Y viéndolo Y comparándolo Hacer una foto Hacer otra Y lo cual te gusta más En este caso Pues coincide con el 20% ¿Vale? Y si estuviera en el 21 O en el 19 Y ah mira Pues no es un esturgión puro Ah pues vaya drama Pues no Habría otro motivo Por el cual Te gustó un poquito más arriba Un poquito más abajo De hecho Si tenéis mucho antojo De que vuestras fotos Están siempre Pues yo que sé En el 17 Pues podéis ponerle un nombre Y ya está Aquí Regla de los tercios Hombre pues cumplir No cumple con la regla de los tercios Bueno un poquito ahí La piedra esa Pero coincide con otra Que es descomprimir el centro Que está basada en espirales áureas Aquí tenemos el horizonte Que está perfectamente definido Y la piedra de abajo Esa zona del matorral verde Y demás Está perfectamente definido Pero en realidad Esto es importante Lo que es importante En esta imagen Es esa fuga Que hay desde Esa comunicación visual Entre el puente este Castro de las gaviotas Y esta piedra Que sobresale un poquito más Y que llama un poco la atención Y que es mi primer plano Y esa masa verde de ahí Viene a algo Me está cerrando los colores Para conseguir Que el color Ese poquito naranja Del fondo Sea el acento De esta imagen Estoy consiguiendo Ampliar el círculo cromático Con ese verde Solo ampliando ese verde Ya tengo Un contraste de color Que a mí me parece Más interesante Y aquí pues tenemos Una imagen Que es un reflejo 50% Ala Tatami Ya le pongo nombre La pongo en Facebook Y cuánto sabe Frank O te gusta o no te gusta Y la única forma de saber Si a ti te gusta o no te gusta Es probar Un poquito más arriba Un poquito más abajo Un poquito más a la derecha Y un poquito más a la izquierda Y cuando te quedes contento Con el resultado Pues ya se ha acabado Ya está Esta foto la hemos visto antes Dijimos que Y planificación El sol coincide arriba Vale Pues una cuadrada Vale pues ya está La parte más alta de la piedra Bueno aparte Pues coincide con una parte importante De la composición En este caso es La regla de descomprimir el centro Prácticamente La zona de las islas Coincide en otra La parte de abajo de las piedras Coincide en otra Y además Todos los bordes de la piedra Prácticamente pues coinciden Con una espiral Son capas sobre capas Pero la foto O te gustó Desde el principio O por mucho que te la cuenten Es como un chiste Por mucho que te lo cuenten No funciona Estas son las reglas Más frecuentes de composición Pero eso no quiere decir Que tengamos que componer Siempre En función del espacio De donde colocan las cosas Esa es una forma de componer Pero hay muchísimas otras Podemos componer Por ejemplo En este caso Dejamos el horizonte Con esta separación Que es un 10% Por el otro lado Otro 10% Y veis que coincide Con la línea del edificio Por arriba Coincide con la bancada esta De De la plataforma De la Noria De Inglaterra Y por el otro lado Debería coincidir con el sol Pero justo cuando El sol se tenía que poner En su sitio Se empezó a nublar Y la cosa se estropeó Pues haces la foto que puedes Como no dibujamos Pues intentas acercarte A algo Hay otras formas De componer Más complejas Que normalmente Nadie las estudia Y nadie las define Y que están También muy extendidas En nuestras fotografías En este caso Podríamos dividir Esta fotografía En dos partes Claramente definidas La parte de la arena Y del mar Y la parte de arriba Con Pues con La puesta de sol Y la zona de De agua Y la zona de Pues con Con más rompiente Entonces Si miramos Cromáticamente la imagen Vemos que corresponde a algo Esos colores Corresponden a algo Esos tonos de la arena Y esos tonos del mar Tienen una Una coordinación Y estéticamente La fotografía Si quitamos La parte de arriba Y la dejamos En un cuadrado Vemos que la fotografía Funciona Además La parte blanca Es igual Es invertida Prácticamente A la parte de arena Digamos que son Que hay una línea diagonal Ahí que casi casi Parte la imagen En dos partes ¿No? Y si Nos quedamos Con la parte de arriba Vemos que también Funciona la fotografía Tenemos Una Proporción Pues bastante Adecuada Yo soy Defensor de la regla De los tercios Porque me parece Muy interesante Para explicar A tu cerebro Mira Si empiezas por aquí Vas a conseguir Que te puedas Centrar tranquilamente En los problemas Que en este momento Te quejan Que son conseguir Una foto Técnicamente adecuada Con una nitidez Suficiente En donde a ti te interesa Con un diafragma correcto Con un tiempo de exposición Correcto Donde vas a poder estar Un ratito Mirando como te queda Un octavo Como te queda un quinceavo Y un treintaavo Y el resto Como son cosas más complicadas Pues igual Partir de la regla De los tercios Pues es un buen punto De partida Para empezar No hay por qué superarlo Y de hecho En muchas fotografías Que veo en muchos concursos Pues andan muy cerca Y por mucho Que te quieras complicar Con que estás Siguiendo espirales áureas Pues es darle la vuelta A la noria Pero al final Acabas en el mismo punto Cuando da una vuelta completa Acabas en el mismo sitio Y hemos visto Y hemos visto que casi Todas las reglas De composición En cuanto a distribución espacial Están todas Intentando escaparse De las esquinas Intentar escapándose Del centro Tenemos esta fotografía Un líquen Una foto sencilla Con Pues con un farito al fondo Y un defragma muy abierto Para conseguir desenfoque Es una regla de los tercios El horizonte Está en el tercio superior Y el líquen Está ahí En uno de los cruces Bueno Variamos un poco la foto Variamos el diafragma Y tenemos una foto distinta Bajamos un poco la cámara Bajamos un poco Como digo yo el culo Y tenemos una foto Que el esquema visual Es exactamente el mismo Veis esa diagonal Que sale ahí De la esquinita izquierda Acabamos en el líquen La roca Está en su sitio El mar Está rompiendo En otro de los puntos fuertes Movemos otro poquito El trípode Tenemos otra vez Esa diagonal El líquen en su sitio El horizonte También en otra De las líneas importantes La línea superior Pasamos a vertical Y seguimos siempre Con los mismos esquemas La roca sigue saliendo Ahí de uno de los puntos Importantes El tercio inferior El líquen Está en el tercio superior El margen de la ola Con la roca También está más o menos En esa línea Veis que las fotos Están evolucionando mucho Pero que siempre Estamos siguiendo El mismo esquema Y ya para acabar Porque me estoy pasando Un poco Quería comentaros Unas fotos Pues tenemos aquí Una puesta de sol Rara Porque Cuando hay temporal Grande Con olas de 12 14 metros Normalmente El cielo está Super negro Encapotado Y es muy raro Que al día siguiente Todavía tengamos Suficiente mar de fondo Y tengamos una puesta De sol Pues con cielos Anaranjado Esto es una cosa Bastante poco frecuente Por aquí Entonces aquí La planificación Ha sido Conocer más o menos El sitio Saber que tiene Estas posibilidades Y saber De dónde Soplaba el viento Y cuál era el tamaño De las olas Y en función de eso Sabiendo dónde está El tamaño de las olas Buscas las curvas De profundidad Si tú tienes Olas de 14 metros Y 14 metros Lo tienes a 100 metros De la costa Pues van a romper allí Las olas Luego vas a tener Mucha espuma Pero no te van a romper Donde tú quieres Entonces tienes que ir Con el tamaño de olas Adecuado Si sabes Cuál es la profundidad De ese sitio Si tienes 7 metros Pues sabes que no puedes Ir con olas De más de 7 metros Porque te van a romper Muy lejos Hay que tenerlo en cuenta También esto es una cosa Que normalmente No hablamos mucho En este caso Veis dónde está La curva de nivel Está muy pegadita Donde estoy haciendo la foto Eso quiere decir Que hay una profundidad Muy alta ahí Y que puedo hacer fotos Sin que rompa la ola Puedo estar muy cerca El tiempo de exposición Me permite Congelar un poquito el agua Pero no demasiado Tenemos algunas zonas Que están en suspensión Y otras que ya tienen Un poco de efecto velo ¿Y esto dónde lo consigo? Hice varias pruebas Y un 80º Eso que me exigía Pues un 5,6 ¿Es suficiente para mí? Sí Porque no necesito más Con un 50 milímetros Esta foto está toda nítida Y además 5,6 en este caso Pues era un diafragma Que me permite Bastante nitidez Son 2,8 Con lo cual estoy En esa parte más nítida En cuanto a filtros Pues aquí hay un filtro De densidad neutra Perdón Un filtro de De dos pasos Degradado neutro En la parte de arriba Para igualar La zona del Del agua Con la zona de arriba De hecho En la parte superior De las olas de la izquierda Veis que están más oscuritas Están por encima del horizonte Están más oscuras Y compositivamente Que es lo que queríamos hablar hoy Aunque todos estos valores Que hemos visto antes Veis que influyen En cómo percibimos la imagen Y por tanto Influyen en nuestro lenguaje Compositivamente Podríamos plantearnos Que esto es regla de los tercios No andaríamos muy desencaminados Y podríamos medianamente justificarlos También podríamos decir Que está basada En regla del tatami Porque el horizonte Está justo en el medio Y esa nube Está justo también en el medio La mitad de la nube Para cada lado Buscamos una simetría La parte más alta de la roca Donde está impactando También está ahí Estamos viendo que hay Capas y más capas También podríamos justificar esto Con equilibrio dinámico Los puntos importantes De la parte de abajo Coinciden En la parte izquierda Justo donde todo es roca Hay un poquito de agua Y en la parte derecha Justo donde todo es agua Hay un poquito de roca Equilibrándose El yin y el yang Lo veis ahí Están ahí en equilibrio Justo ese punto Un poquito más tarde Ya habría demasiado agua Y un poquito antes No lo habría Esto tiene un momento También Podríamos Razonar esto Pues con una espiral aurea Que pasa pues Por los bordes Más o menos De las rocas Partiendo del sol Pasa por los bordes De las rocas Y hablando de pesos visuales Que lo hemos estado viendo Un poquito ¿Veis cómo Se equilibra Toda esta masa gorda De aquí arriba De esta Pues pequeña Cantilado Bueno pequeño Son unos cuantos metros Este acantilado Tan perpendicular Se está equilibrando Con esta pequeña Cantidad de roca De la derecha Y en el medio Hay un hueco Porque si estuviera unido No se estaría equilibrando Sería todo lo mismo No habría una báscula Sobre la que pivotar Entonces Esta pequeña separación Esta pequeña ruptura Me permite que esta Que esta masa Tan negra Tan oscura Esta es una roca Pizarrosa Muy 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 oscura O sea aquí No va a haber detalles Salvo estas partes Donde está brillando Que si se nota Y el sol Pues en el otro lado Está Es un punto Punto gordo Que curiosamente Pasa por La parte alta De esta roca De la derecha Y ahora ya Parece que la composición Va Va ganando enteros ¿No? No No hay demasiada cosa Al azar Tenemos dos ejes horizontales Que es la línea del horizonte Y esa línea de la De la nube Y un eje vertical Que es el que marca el sol Con esa roquita Un montón de líneas Líneas diagonales Que producen mucho dinamismo Por todos lados Aquí no hay nada Que esté quieto Incluso las cosas Del acantilado Como son todo Para todos lados Todas líneas diagonales Transmite esa sensación De pues A ver Esto está complicado Otra imagen También esta es más sencillita Una Un pequeño Elecho Con una cascadita Lo que pasa Que esa cascadita Normalmente No baja agua tampoco Tenemos un polarizador Para oscurecer La parte de arriba Y que el agua No brille mucho Y llame demasiado la atención Y estamos jugando Con la temperatura de color Hemos puesto Una luz cálida En el primer plano Un panel LED En el primer plano Con una Con gel naranja Y al fondo Pues queda azulado Entonces me está resaltando Cromáticamente Hemos buscado Un tiempo de exposición Que me permite Eso que a mí me gusta Que se mantenga Un poquito la textura Y compositivamente Aunque parece Que son todo diagonales Y que Nos llevan todo Hacia adelante El agua también Todos son diagonales Es una foto Donde todos son líneas Y también Produce el mismo dinamismo Que la de antes Y si buscamos Esas estructuras Tridimensionales Pues resulta Que también las encontramos La parte Más alta De la imagen Ves Las líneas estas Del agua Que se cruzan Entre ellas Hay líneas ahí Que están definidas En el agua En el cuadrado superior Y algunas partes De la imagen Ves que encajan Con algunas normas De composición Las espirales Y Pero en realidad Lo que Lo que hay aquí Es un triángulo Muy marcado Prácticamente Un triángulo Que es el que marca Toda la base De la fotografía Y arriba Pues Una zona de fondo Si queréis unir Lo que son Las líneas De estos selechitos Se forma Una línea curva Y estas partes Más salientes De los selechos He procurado Que destacaran Contra el agua Que no estuvieran En zonas oscuras Y en cuanto a edición Pues esta es la foto Original En esta sí que He editado Y hemos incrementado Un poco el contraste Otra foto también Tenemos una azucena Tenemos aquí Un poco de Luz de puesta de sol Un poquito más tarde Se va la luz Nos queda ya Nada más que la sombra Encendemos el flash Subexponemos El cielo Añadimos Muchísimo dramatismo Y como me quedan Ahí un poquito oscuras Las bases Pues muevo un poco el flash Y ya tengo una foto Donde estamos ganando Muchísimo dramatismo Simplemente con encender el flash Bueno Y esto es todo Si Si os interesa La gente está aplaudiendo En el chat Que Viendo de clase Nos las has dado Muchísimas gracias Si os interesa Alguno de mis libros Pues lo podéis encontrar En mi web Tengo Ahora mismo Tengo El arte de la composición Profundizo muchísimo En esto De macro Que hoy no hablamos De revelado Que aunque hoy No hemos visto Prácticamente nada De revelado Si que tengo un libro Sobre el tema Y el último Que es el de paisaje Donde salen casi Todas las fotos Que están aquí Hablo un poco de todo Desde el principio Conceptos El material que necesitáis La planificación Con Fotopills Que también sale por ahí Hablo bastante De composición Hoy hemos visto Prácticamente Pues Un tercio De lo que Hablo en el libro De composición Y ya llevamos Un buen rato Hay una sección En acción Para salidas Y puestas de sol Rayos de sol Donde te da Muchísima información Que he ido Pues Sintiendo En todos los años Que llevo fotografiando Que he ido aprendiendo Pues A base de palos Casi siempre Que os las transmito Y un capítulo Entero dedicado A la edición Este sería un poco ¿Dónde se puede conseguir El libro? En mi web Franknieto.es Barra libros Lo tenéis ahí disponible Y además Os he creado un cupón Ya que sois así Todos muy majos Si os interesa Adquirir alguno A través de mi web Lo podéis encontrar En cualquier librería Y si no os lo piden Pero bueno Si lo compráis En mi web Os lo envío dedicado En España No hay ningún problema Las islas Consultadmelo antes Para que os cuente Un poco como lo envío Y al resto del mundo También lo envío Pero consultadme Las condiciones Porque En la península Puedo asumir Los gastos de envío Pero fuera ya Ya es más complicado Y si Como los libros No se pueden hacer Descuentos en España Se puede hacer Un 5 Pero no significa nada La hora de un libro No significa nada Pero si compráis En todos los libros He hecho tutoriales En el de Revelado Son casi 11 horas Una cosa así De tutoriales En el arte La composición Es más cortito Son 3 horas En el del paisaje Creo que son 8 horas Vamos Muchas cosas Que no se pueden explicar En texto Y que se explican Mejor en En un vídeo Pues como estamos haciendo Hoy hablando Y charlando Así que Tengo gente que pregunta Si a Portugal envías Sí No tengo problema Envío a cualquier parte del mundo Pero que me escriban Y que En mi web Tenemos ahí El enlace Genial No hay ningún problema En enviarlo Pero os tengo que contar Un poco Dependiendo del país Y lo que queráis Y del peso que tenga Os tengo que decir Los hay en digital También A la gente que sea De fuera de España Si no tienen demasiado Interés en el papel En sí mismo Que a mí Bueno A mí me gusta mucho El papel Pero Los tienen todos En versión digital En la web del editor En fotorrutas.com O en Amazon España Los tienen todos a vender Igual es la solución Más fácil Si quieren el contenido Si quieren el libro Dedicado Pues los gastos de envío Hay que asumirlo Ayer por ejemplo Envié alguno a Japón Y a Chile Los envío a cualquier parte Pero claro Los gastos de envío En España son asumibles Pero afuera no Si hay alguna pregunta Bueno Al final no me fui tanto Para 400 fotos No me fui tanto No La verdad es que Ha sido Brutal A mí Me has capturado La atención De hecho Hemos tenido Casi en toda la sesión 300 personas De continuo No ha bajado nada O sea Has mantenido Y lo conductor Y la atención A la gente O sea que Está genial El código de descuente Es fotopills ¿No? En la web En mayúsculas Mayúsculas Fotopills En cualquier pack Que incluya tutorial Puedes comprar el libro Con tutorial No hay ningún problema Los libros solo Ya digo Por contrato No puedo Genial Genial Pues Chicos ¿Alguna pregunta más? Si no Me invitas tanto ¿Alguna otra recomendación? ¿Alguna otra cosa Antes de despedirnos? Pues no Que lo pasen bien Si lo pasan bien Y se juntan con gente Que le guste Lo mismo que a ellos Seguramente Vayan subiendo Y vayan fijándose Que sean exigentes Con lo que hacen Que valoren Lo que están haciendo Y que no sean demasiado exigentes Con lo que hacen Porque a veces También somos tan exigentes Que cuando tenga esto Lo voy a hacer Cuando tenga lo otro Lo voy a hacer Y mientras no haces nada Y es que yo necesito Es que yo Es que no sé esto Tengo que estudiar Hazlo Si es que Movimiento se demuestra Andando No hay otra Haz lo que puedas Con lo que tienes Y disfruta Todo lo que puedas El resto Vas creciendo Yo veo mucho Sobre todo un macro Mucha gente Que se agobia mucho Al principio Porque es que No me salen nítidas No Es que necesitas práctica Hasta que las fotos salen Y cuando salen nítidas Ya salen todas Bueno todas no Ya me gustaría A mí que salieran todas Pero ya Cuando tienes esa capacidad Como cuando aprendes A poner un filtro Degradado Al principio Es que no sabes Muy bien dónde ponerlo Estaré muy bajo Estaré muy alto Estaré Pero cuando ya lo sabes Y lo has visto Y lo has sentido Ya no hay duda Es ahí ¿Por qué? Porque lo he visto Totalmente Totalmente Muy buen consejo Es que Caminantes no hay camino Se hace el camino al andar Así que practicar Que hoy habéis aprendido Muchísimas Formas de componer Fran Realmente ha sido un placer Estoy leyendo todos Los comentarios en el chat José Esquivel Gracias por la presentación Muchas gracias Gabriel Piape Rafa Buena reacción Has invitado a un maestro Que te los desea La buena Feliz Navidad O sea la gente está Está muy contenta Felices fiestas Efectivamente Que ya A mí me gusta felicitar el año Más que las navidades Pero Las navidades las inventó El corte inglés Pero el cambio de año Es algo Que hay que celebrar El renacimiento Un poco de la luz Otra vez Estamos festejando Que los días Vuelven a crecer Feliz luz Feliz Navidad Feliz año nuevo Que todo vaya genial A ver si salimos De la Ola del Omnicrom Este famoso Y nos hablamos todos Y nada Pues como siempre Si os ha gustado este vídeo Danos un like Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo Y recordad Que tenéis el poder De imaginar Planificar y disparar Fotos legendarias Frank ¿Quieres decir algo más? Que nos vamos Pues nada más Si quieren visitar Mi canal de Youtube O seguidme por Instagram No publico Nada más que una foto Por semana Pero bueno Suelo comentarlas Que es algo que últimamente Casi no hace nadie Subimos las fotos Yo suelo poner un texto Y siempre identifico Lo que estoy haciendo Me gusta Me gusta la formación En general Me gusta contar lo que hago Y nada más Y eres Frank Nieto Frank Nieto en Youtube Frank Nieto en todas partes Si buscáis en Google Frank Nieto Hay un Futbolista Y yo Misterios de la cosa Salgo antes que el futbolista Que va a ser Para el algoritmo de Google Tiene de ser un suplicio El único fotógrafo Que sale antes que un futbolista Y nada Encantado Si queréis adquirir algún libro Encantado de dedicaroslo Y espero que lo disfrutéis Y si queréis tutoriales solo También los podéis adquirir Y para los que vivís más lejos Es una forma interesante Están todos hechos con cariño Y con calidad creo Perfecto Gracias por la invitación Y por el tiempo Eso todo en la web ¿no? En la web Sí En la web Me encuentran sin problema Frank Nieto punto es Ahí Y cualquier cosa Escriben en el formulario de la web Que suelo Contestar pronto Si no contesto pronto Es que ha fallado algo Pues claro Muchas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí Y por dedicarnos Dos horas de tu tiempo Ha sido Fabuloso Feliz Te doy una enhorabuena Muchas gracias Y nos vemos pronto Venga Un beso a todos Un abrazo TF3